¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a otro video de aquí de la lista de reproducción. Ya le puse invitados para incluir de queda mucha gente. Perfecto. Sí, sí. O igual le cambio el nombre de queda retiro. A ver qué va saliendo en el futuro. Pero bueno, sí, hoy vamos a hacer la recapitulación del retiro espiritual Nuestros Niños, que acaba de terminar. De hecho, acaba de terminar hace dos días, ¿verdad? Lo cerramos. Comúnmente nos esperamos como una semana o un ratito más para empezar a hablar de estos temas como para ingerir la energía. Pero como me tengo que ir, tengo que salir de viaje, pues ya les dije luego de que viniera. Estoy interesada de ver cómo sale la plática. Pero bueno, sí, hoy vamos a hablar de eso. Entonces, bienvenidos. Sí, te gustaría... Carla fue la que canalizó... Bueno, eso dije el fin pasado hoy. Carla fue la que le canalizó el nombre, ¿sí, verdad? De Nuestros Niños. Tú. No, es que la vez más vale la verdad. Sí, tú el nombre, pero sí, yo te he dicho de que siento como que algo de niños, como que la energía de los niños está saliendo mucho y hubo como ciertas cosas así de que muy contundente, ¿no? El mensaje de que niños, 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 trabajar como con eso. Y pues así fue el tema y Lorena le puso el nombre de Nuestros Niños. No, me mandaste, me mandaste ideas, ¿verdad? Me mandaste muchas y luego yo te dije, esta, esta me vibra. Pero ten en mente tú, bueno, sí, no, bueno, ahí entras. Entre las dos, sí. Sí, fuimos dando forma. Y fuiste sintiendo, yo también sentía la energía de los niños. O sea, desde que me decías, yo, o sea, hasta niños llegaron a mi vida. O sea, hubo, hubo, sí, mucho movimiento de esa energía con para que llegamos a ese punto. Y luego algo interesante es que lo hicimos en el portal de León, ¿verdad? Que también, que se trabaja al niño interior o se le conoce como el niño Cristo, ¿verdad? Y también siempre están todas estas metáforas de el tipo Nietzsche tiene el, este, el camello, el león y el niño, ¿verdad? Yo les enseñé lo de Leo, que viene siendo el niño, el guerrero y el rey, ¿verdad? Entonces es bien bonito que ya estabas así como que niños, niños. Y yo a fuerzas quería ser una en el portal de León y luego ya salió el tema de los niños. Sí, estuvo, estuvo padre, estuvo padre, estuvo movido, estuvo bien diferente también porque creo que los otros han sido bien matados. Y siento que este no estuvo tan matado, pero sí yo los veía así de que como ya bien cansados, ¿no? Bien cansados, sí. O sea, la vez pasara de que casi todos los días, ¿no? De que cinco de la mañana y así de que... Un día cuatro de la mañana y luego más largo el pasado. Y aparte que se tenían que levantar todavía más temprano para estar todos listos. O sea, sí siento que si era más temprano y como más trabajo a lo mejor físico de levantarte y todo eso. Y en este siento que a veces les dábamos más chance de dormir y así, pero sí los veía ya súper cansados. Así como de... Yo siento que siempre en las etapas de eclipses, portales, lunas nuevas llenas. Digo, obviamente más intenso portales o eclipses, pero como que la energía de por sí ya te mueve mucho, ¿no? O sea, puedes sin ir a un retiro a hacer como tu vida normal, pero ya te sentiste diferente. Ya sentiste como que como a sueño o a veces mucha más energía o como que no puedes dormir o como que siempre hay algo que de por sí ya la energía está influyéndote y transformándote, ¿no? ¿Ustedes cómo lo sintieron? Yo también sentí como mucho cansancio mío y de la gente, como que sí necesitaban breaks de... Incluso metimos varios breaks, ¿no? De que, bueno, una hora para que se duerman y sí porque los veíamos que ya... Sí, como no sé si energéticamente, físicamente, pero había cansancio. Sí, es que el portal de León es un eclipse solar, pero espiritual. Entonces no se ve físicamente. Bueno, sí se alinean los dos soles, Sirio, el portal de Sirio y nuestro sol, pero es un eclipse solar, es el portal más fuerte de todo el año. Entonces, y todo el tiempo lo estuvimos en el sol, ¿verdad? Entonces eso es lo que sintieron. Me gustaría hablar un poquito acerca de cómo les hicimos una fiesta de cumpleaños, básicamente. ¿Verdad? O sea, fue... Una piñata. Fue muy diferente a cualquier otro retiro espiritual que los que hemos hecho en el pasado o un retiro así de meditación o de estar haciendo meditaciones constantes o ese tipo de rollo ahorita fue más como hacer salir al niño interior y lo haces salir poniéndole actividades en donde te ríes, te caes, hablas así como hablas cuando estabas chiquita. O sea, toda esa energía, ¿no? Entonces, o bueno, lo hacemos por orden. ¿Cómo empezamos? ¿Qué iba a contar lo de los brincolines? O sea, si quieres ir por orden. ¿Por orden mejor? Ok, entonces, día uno. Llegaron el viernes, ¿verdad? En la mañana. Bueno, muchos iban llegando desde el jueves. Sí. Pero bueno, empezó originalmente a las 12, fue como el check-in, a las 12 de mediodía. Y de ahí fue la comida. Y luego fue la bienvenida, que les pusimos actividades también como para romper el hielo y así, que las puso Ani, que era como de, ella es maestra de, da clases a baby gym, a los niños. Entonces, puso como actividades de eso y así como de saludarse y tratar de, yo siento que en este retiro desde el principio y luego luego, como los incentivamos o los empujamos a que conectaran con los demás. Porque siento que es muy importante también esa parte social en los niños, ¿no? O es cuando se hacen retraídos o tímidos, o según si tienen heridas, como se aíslan o cosas. Y siento que para un niño es bien importante la amistad. Porque los hace resilientes, los hace como ver que hay diferentes personas con diferentes pensamientos. Entonces, darte cuenta de aceptar y que abrirte también a ser tú para, o sea, como sin miedo a que te acepten. Y como toda esta conexión social se me hizo como bien interesante. Porque también siento que hay muchos perfiles bien diferentes. Y cuando hacíamos equipos, que ahorita ya vas a contar lo del rally, y que hacíamos equipos y así como que se sentía así como, como que, sí, como que, sí conectaban. Pero al principio así como cuando estás así de que a la expectativa de, y creo que tú lo dijiste, ¿no? De que estamos pensando así de si le caigo bien, si no le caigo bien. Y así como que mucha mente y a veces un niño es nada más C, ¿sabes? Si te gusta está bien, si no te gusta también está bien. Como déjate ser sin estar como en esa cajita cuadrada, ¿no? Siento que así empezó el retiro. Sí, sí, aparte se me hizo mi padre esa primera actividad, porque a mí, a mí lo personal me cuesta mucho regresar a ser niña. O sea, como, como la actividad que nos puso Ani de bailar, de jugar, y así como que para mí es algo infantil, ¿no? Y dije, antes del retiro yo me dije, me voy a permitir ser niña, voy a soltar como todos esos juicios, resistencias. Y la verdad es tu padre la actividad, o sea, me divertí genuinamente y realmente no es algo que se me facilite, pues. Entonces siento que eso rompió el hielo también con todos de entrar desde el principio de esa energía. Sí, estuvo padre. ¿Tú cómo lo viste? La primera actividad de Ani, yo sentí, o sea, sentí que muchos entrar, los que ya habían ido de carreteros pasados, entraron como si nada, porque ya saben que es una especie de, o sea, donde las actividades se van sumando de una de otra, de una de otra, de una de otra, ¿verdad? Entonces entraron y lo hacían y todo, pero sí sentí que unas personas traían así, pues al adulto todavía, ¿verdad? O sea, toma tiempo que te sueltes y seas niño. Y resistencia, así como era así de saludarse, hola, ¿cómo estás? Y así, ¿verdad? Y los veas como que, ay, ¿ense vamos a hacer esto? Sí, sí, sí. Sí, así hubiera estado yo, pero desde antes dije, y más porque pues somos parte de nosotros del equipo, entonces es como desde el principio. Sí, te ves súper suelta, o sea, Ani, que súper metías en su papel, estuvo con eso. Ah, estuvo padre. Pero sí, sí había, o sea, era como que los adultos romper eso para volver a ser niños. Sí. Pero sí, no fue tan fácil para todos al principio. Quiero, o sea, no di las introducciones, digo, en el canal ya nos conocen, ¿verdad? Pero como es YouTube, siempre siento que hay un video donde la gente llega por primera vez, entonces me gustaría presentarlas así poquito. Nosotras hemos hecho ya, este es nuestro tercer retiro espiritual que hemos organizado aquí en Torreón, nosotras somos de Torreón. Bueno, Cris no, Cris no, Cris no es de rango. Este es cinco minutos de Torreón, literal. Sí, no, pero sí. Pero bueno, Carla es una terapeuta holística, tiene nueve años de trayectoria, bueno, ya más, ¿verdad? Nueve, pero nueve el año pasado, entonces ya diez, ¿verdad? Ah, la década. ¡Guau! Sí. ¡Qué rato! Pero sí, tienes un trayecto increíble donde tiene una formación también chamánica, donde pasó mucho tiempo haciendo ceremonias holísticas, hasta que la energía que empezó a cambiar el año pasado, y decidimos hacer estos retiros sobrios, ¿verdad? Que ahorita podemos hablar de eso porque yo lo sentí como una ceremonia ayahuasca de tres días. Sí, estuvo muy bien. Estuvo interesante, sí, yo hasta tuve así mal trips y todo el rollo bien loco. Digo, bueno, estoy bien, pero así como la ceremonia que de repente te pone a trabajar cosas. Pero bueno, esa viene siendo acá Carla García y tiene su Instagram en Belumín, por si la quieren contactar, ¿ok? Y luego Chris Webb, Christian Webb, es una maestra del deporte. Ella tiene su propia como práctica que, bueno, lo que quieres presentar tú, es que ella creó una metodología, es la palabra, ¿no? Sí, ella tiene su propia metodología del deporte que practica y que ella es maestra y da clases de esto. Y también aquí les voy a dejar su Instagram, por si la quieren contactar, ¿ok? Y luego yo mi rol en el retiro es como dar... Sí, te recuerdo. Aquí está. Y yo mi rol en el retiro es dar clases así de metafísica, ¿verdad? Entonces les hago presentaciones y platicamos. Y lo que se me hace bien bonito es que sin querer se ha creado la triada de, se cuenta mente, cuerpo y espíritu. Sí, bien bonito. Sí, porque Carla en las ceremonias también, perdón, en los retiros también nos hacen muchas ceremonias espirituales o meditaciones, o bueno, todo eso que te hace conectar con el espíritu, ¿no? Y Cris da sus clases y yo doy mis clases, entonces. Nos complementamos, sí, las tres. Sí, sí. Bueno, pues ya, nada más quería hacer esa introducción. Entonces, ¿qué seguía? ¿Qué seguía el retiro? Después de lo de Ani fuimos a comer y luego hicimos una ceremonia de fuego y de iniciación. Ah, sí. Estuvo bonita. Pues ponemos así de que una fabatita en el centro y yo empecé dando una parte como de intencionar el ver todas las heridas que tiene ese niño. Entonces estábamos alrededor del fuego y les puse a intencionar como el darse cuenta de esas heridas que están ahí, que a veces ni siquiera de verdad necesitamos meterle mucha profundidad porque ya lo sabemos. Es lo que, es como la piedrita que tenemos en el zapato todos los días que sabemos que no nos gusta y también todos los días pensamos en lo que sí quisiéramos tener en nuestra vida, ¿no? Entonces, hacer como una especie de introspección donde anotaban en un papelito todas esas heridas o esas situaciones difíciles y del otro lado la contraparte, ¿no? Como esta ley de género, de polaridad, que siempre hay algo que complementa al otro, ni este nivel de luz, es este nivel de oscuridad. O sea, siempre existe como esta dualidad y la vida siempre va pendulando de un lado a otro, ¿no? No se queda nada más en lo negativo y también no se queda siempre nada más en lo positivo, ¿no? O sea, siempre vamos en este viaje, la ley del ritmo, ¿no? Entonces, cuando observamos estas heridas y todas estas cosas, desde un lugar transpersonal y sin querer verlo como con tanto resentimiento, victimismo, hay cosas dificilísimas y lo vimos en retiro que personas han vivido que dices, wow, eso de verdad está muy fuerte, pero también la misma energía de ellos nos hicieron ver que eso mismo traía un regalo muy grande, ¿no? Entonces, como la polaridad armónica en el papelito de lo positivo era anotar que era eso que esa herida o que esa situación me estaba empujando a darme cuenta. No sé, rechazo a darte cuenta del amor propio. Entonces, cuando te empiezas a amar tanto, es como, wey, qué bueno que, o sea, creo que ni siquiera juzgo ni ya señalo mi pasado porque gracias a eso, aunque haya sido duro ahora, es como que, wey, gracias porque me regaló el amor propio, que es algo que neta, qué bueno que lo descubrí, ¿no? Y así cada herida, ¿no? Trae como esa contraparte, entonces el hacerlo consciente es como, wow, o sea, realmente sí tenía un propósito y es como una ventanita, una puerta que se abre a una nueva posibilidad donde en lugar de estar como en ese estancamiento del dolor y el miedo y así, te empuja a salir como de esa oscuridad, a cruzar esa puertita y darte cuenta que esa situación te armó con muchas otras habilidades y virtudes que puedes, por supuesto, disfrutar, pero también que puedes compartirla con los demás y que incluso la mayoría lo sentimos casi creo como un compromiso o un pacto con Dios o como le quieran llamar para venir a compartir nuestra historia, ¿no? A ayudar a los demás que están también del otro lado de la puerta, entonces después de eso aventamos primero como el papelito de lo negativo, o sea, pero con mucho amor así de gracias por enseñarme lo que me tuviste que enseñar para que se transmutara con el fuego y después lo positivo era como entregarlo para que esa luz se expandiera, ¿no? Con el fuego que fuera como que se emanara más y después de eso ya que nos dimos cuenta de, Lorena les hizo una iniciación también relacionado así como ya estás listo para compartir, para ser maestro, pero tú cuéntales eso. Sí, hice una ceremonia de nombramiento que se hace en las escuelas místicas, todas tienen todas, hay su versión, ¿no? Pero tal vez la que conozcan más es los mazones que, haz cuenta que con espadas hacen así como que un gesto así, pum, 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 o se pasan la espada así como en el rey de Arturo o algo así, ¿no? Se pasan la espada en los hombros y luego ya quedas nombrado como el caballero y no sé qué. Por cierto, no necesitan tener la ceremonia ni necesitan que ellos los nombren, nada, verdad, nomás fue como simbólico, algo así bonito. Y de hecho lo estaba haciendo y como el rollo eran niños y así, hasta, hasta pensé de que, ay, me hubiera traído así una corona, esas de Burger King, igual que. No, ya sé. Para ponerle coronando al rey. Sí, llevábamos, sí, había, pero bueno, es que ya luego entré tanta cosa y eso. Ah, nos usaron. Es que hicimos tantas cosas, ahorita hablamos de eso, pero, o sea, hubo tantas actividades en tantas cosas que tratamos así de meter y meter y meter, pero bueno, pero bueno, o sea, era, era más el acto, verdad, así como de, de bonito que se sintieran así como nombrados, ¿no? Y ya básicamente, por cierto, la ceremonia de nombramiento es que te nombran un maestro o te nombran un, o sea, es el rollo de heredar la corona, ¿verdad? Y que ahora tú eres el maestro o algo así. O te nombran como un sabio o te nombran como el líder de un movimiento o lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero no necesitas la ceremonia. O sea, puede alguien empezar a nombrarte orgánicamente, que es algo que me pasó a mí. O sea, les di el ejemplo de, de a mí me empezaron a nombrar en YouTube sin que yo diga nada. La gente de repente era ya, bueno, maestra, tengo una pregunta o maestra, pero esto, maestra. Entonces, ahí ya yo fui nombrada orgánicamente, ¿verdad? Yo no pertenezco a ninguna logia, ni quiero, ni quiero ser iniciada, nada, nada, ¿verdad? Pero puede suceder de esa forma. O igual con los doctores o abogados, o sea, que te digan de que, doctor, me ayudas con esto o de que licenciado, ya te están nombrando, ¿verdad? Entonces, así ahora también, esa forma parte también del misterio un poco más moderno, ¿verdad? Pero bueno, le hicimos un nombramiento y les dije de que maestro de maestros ha sido nombrado. Ya, se iban a sentar, ¿no? Y así estuvo bonito. Y ya eso fue toda la noche, me alargué un chorro. Sí. Es que sí, era cada uno, le diste el tiempo, cada uno, así como, pues obviamente sí iba a... Sí, éramos treinta y tantos, ¿verdad? Sí. Treinta y tres. Treinta y tres. Más, nosotras que también nos nombraste. Ah, sí, también. Treinta y seis. Sí, también nombré al staff. Sí, sí, sí. También al, a don Manuel y a... Sí, a todo el club. Los que cuidan a Gil. Ya sé. Sí, bueno. Sí, estuvo bonito. Eso fue día uno. Y luego día dos. Comenzó con tus clases, ¿verdad, Cris? No, con tu tía. Ah, sí, sí, sí. Sí, a las seis. ¡Ay, qué sorpresa! Sí, estuvo increíble. Tuvimos un invitado especial. Tuvimos un invitado sorpresa, que fue mi tía Patti, y nos fue a enseñar... Fue dos días, ¿verdad? El primer día nos enseñó unos ejercicios de respiración y nos enseñó a... ¿Cómo se llama este...? Ay, se me está yendo el hilo. Pero bueno, total, nos dio así una plática, ¿no? Y en el segundo día hizo una clase de pociones, que les dije, es como si fuera... Este... Hogwarts, así, de que Harry Potter, y esta es... Y esta es nuestra clase de pociones, ¿no te cuentes? Estuvo bien chida. Sí, aparte de tu tía tiene una energía, que qué bueno que empezó a las seis, porque su energía te levanta, porque te levanta. Yo me moría de risa. Bueno, creo que va a estar aquí en el canal, ¿no? Sí, sí, ya la... Ya la conocerán. Ah, la conocerán, pero me cayó súper bien tu tía. Sí, tiene una muy buena vibra. Sí. Y luego yo la quería, le quería hacer una pequeña introducción. O sea, yo la quería, de que esconderte atrás de un árbol o algo así, y decir, tenemos un invitado especial, porque era sorpresa. Y luego ya sacarla, ¿no? Pero se cuenta que ella entró y así de que, hola, hola, buenos días, ¿y todos? ¿Cómo están? Aplaudiendo. No, 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 despertar. ¿Tú qué te estás quedando dormida? No sé qué. Sí. Pero me encantaba, porque todos, como que no está acostumbrada a tener mucha gente que la escuche. Entonces la veían y ella y que, ¡ay, no, no me vean! ¡Ay, mira! Todos me están viendo, todos me están viendo. ¡Me quedó teniendo, mira ya! Sí. Ay, no, me estaba muriendo risa, pero sí. Por ahí como pusieron en el grupo que era una persona vitamina. Sí, 100%. Y de verdad, sí, te contagia una buena vibra, así como de... Esas personas que quieres tener cerca, o sea, como... Sí, sí, se te pega todo. Siempre que viene, yo siempre digo que ya, este año voy a correr un maratón, nomás porque ella vino, así, una semana de visitas. Y luego se iba, y es de que, ¡ay, no! No, no, ¿para qué? Medio, tal vez. Y si quieres. Sí. Pero bueno, fue la presentación de mi tía y luego ya fueron tus clases, ¿verdad, Cris? Sí, de ahí ya fue mi clase que, bueno, la metodología que yo imparto se llama Hit to the Beat, que es Hit, High Intensity Interval Training to the Beat, al ritmo de la música. Y es una metodología que llevo ya practicando como más o menos 3, 4 años. Y es algo que les gusta mucho a la gente porque es muy divertida, porque vas al ritmo de la música, no estás pensando tanto en las repeticiones. Entonces, te pasa como muy fluida, trabajas todo el cuerpo. Sí está pesado, al día siguiente todos casi que inventándome la que les dolen las piernas y todo. Pero es parte de, o sea, como que es ese sufrimiento que disfrutas en el momento porque sabes que estás trabajando en tu cuerpo. Y, bueno, la clase en sí dura más o menos 50 minutos sin parar. Yo soy, mi personalidad es muy intensa. Les doy así, 30 segundos para tomar agua. Ya, segundo 31 y ya estamos de regreso. Entonces, así como muy fluida la clase, ni siquiera les doy tiempo para que piensen que están cansados. Y, pero después de la clase es intensa, viene ya la parte como un poquito más de relajación. Estiramos todo el cuerpo, ya con música así bien bonita, suavecita. Después les doy, bueno, dependiendo del retiro, este como fue sobre el niño interior. Hicimos, bueno, les compartí una meditación para que conectaran con el niño interior. Así como imaginártelo, verlo, verlo a los ojos y decirle como con tu mirada que aquí estás, que lo amas, que hizo lo mejor que pudo. O sea, como muy tener esa conexión con ese niño porque creo que muchas veces y a mí me pasaba que como sentir esa negación o ese rechazo o esa vergüenza de ese niño porque se portaba mal o lo que sea. Y volver a reconectar con él y saber que te necesita es como volver a unirte tú. Porque al final nuestros niños van a vivir siempre nosotros y se despiertan mucho en los juegos, pero también cuando alguien nos dice algo que nos recuerda ese rechazo que vivimos de niños. Entonces siempre traemos al niño dentro, al adolescente. Tenemos todas nuestras versiones dentro de nosotros. Entonces la meditación fue justo como para hacer las paces con ese niño y para recordarnos que ese niño también nos perdona, que no nos tiene rencor. O sea, que sabe que también nosotros hicimos lo mejor que pudimos. Entonces fue como volver a abrazarnos y a darnos cuenta que si necesitamos voltear a ver esa parte de nosotros, a ese niño que llevamos. Entonces pues sí, fueron 10 minutos porque yo soy mucho así como me encanta tener todo así con el tiempo bien planeado. Será una hora de la clase, 10 minutos de estiramiento, 10 minutos de respiración y 10 minutos de la meditación. Entonces fue rápido, fue como un viajecito de 10 minutos nada más, pero creo que conectaron muchos. Así hubo varios que se quedaron ahí como llorando, que se tuvieron que salir un ratito como a seguir integrando todo lo que sintieron. Y fue muy bonito, fue muy bonito esa clase, como todo un viaje, empezar por la parte más densa, que es el cuerpo, mover como la energía del cuerpo. Después ya estirar los músculos, relajar un poquito con la meditación mindfulness. Es como reconectar con el momento presente y de ahí ya como ese viaje al interior, al subconsciente. Entonces es como todo un viaje muy, muy integral, pues de nuestro cuerpo, mente y alma. Qué bonito, súper. Aparte yo siento que cuando llevas ese nivel al cuerpo, en el ejercicio que quieran hacer, pero que llevas esos niveles de dalo todo. Sí. Y luego viene una meditación. O sea, de por sí llegar ahí ya como que te va rompiendo así de que la mente de no, sí puedo, una más y ya. Y vas rompiendo como esas barreras y llegas a ese punto como donde ya llegaste así de que sí lo logré, sí lo logré. Y luego te dan esa parte, esa apertura como ahora vulnerate, siento que todavía te rompe más y es como más intenso y profundo. Me encanta, la verdad. Así como dices, aunque sean 10 minutos, o sea, ya viene como toda una preparación de todo lo que has ido trabajando. Y esos 10 minutos se sienten bien profundos y bien bonitos. Sí, porque el cuerpo ya está tan cansado que ya no hay resistencia. O sea, ya te sueltas, entonces eso hace más fácil que entres. Sí, me encanta. Estuvo bonita. Después de eso, ¿qué tuvimos? Desayuno. 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 Sí. Y luego tuvimos una clase contigo de... Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Sí, yo di clases de... ¿Sí? Sí, ¿de qué fue esa primer clase? ¿Cuál fue? Hice... No, ya fue el rally. Ah, sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. De 10 y media a 1 y media el rally. Cuenta, cuenta, cuenta. No, 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 tú cuenta. Pues es que tú lo organizaste todo. Yo nomás estaba en una estación, en la del huevo cósmico. Ah, sí. Hicimos un rally como... Hicimos tres equipos. Estaba el equipo rojo, el equipo azul y el equipo amarillo. Obviamente todos así armados al azar, hombres y mujeres, así como equitativo. Y primero les pusimos unas actividades dentro del salón, que era literal como lo que te ponían en las piñatas o así de que ponte el saco y tienes que llegar al otro lado, como carreras de relevos. Pues les pusimos el de toques, toques. ¿Qué onda con ese? O sea, literal así de que agarrar la maquinita de toques. Y yo dije, pues van a salir bien rápido, ¿no? Porque pues sí está como intenso. De hecho, se me hacía una de las actividades más intensas del rally. No, y pues se se cuenta que eran todas las 33 personas agarradas de la mano y la intención era de que quedara nada más alguien de un equipo, ¿no? El que aguantara así como todo. Pues nadie se salía. O sea, fue empate de que todos se ganaron los... Hacíamos de que 10 puntos, 5 puntos y 3 puntos, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Todos ganaron el primer lugar porque nadie se soltaba y yo los veía y yo después decía, sí, está prendida la maquina. Sí, de que subiéndola hacía todo, ¿de qué? Otra vez que lo sientan. A ver, no, como que no. Sí, sí sienten algo y nada más me decían así. Sí, mentimos. Así, pero todos torcidos, pero sin perder el rally. Entonces, luego, luego nos dimos cuenta de que tenían una energía muy competitiva. Sí. Muy competitiva. No, hubo otro juego que ya... O sea, me cuesta que es el niño interior. Sí. Todos, 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 amigas. Sí, de que tiene que ser un juego. Sí, pero súper competitivo. Sí, con el de los post-its, que uno de que no, yo no sé qué, que ya empezó. La revancha, ¿quién va la revancha? Sí. Fue el de los post-its y luego uno donde se pasaban el aro, todos se agarraban de las manos y con esto, su laula, sin soltarse, tenían que atravesar todo el cuerpo así de que yo veía que sacaban una agilidad no sé de dónde para ganar, así de que se volvían contorsionistas y yo así de guau. Y acababan también súper rápido. Y luego hicimos uno que se llamaba Copi, que era que todos estaban en filita y tenían que ir a escribir, bueno, dibujando lo que sentían que les ponían atrás, ¿no? Entonces, nada más una persona de cada equipo iba a ver un pizarroncito donde Lorena estaba haciendo unos dibujos. Y iban, lo copiaban en la espalda del de adelante y ese lo tenía que ir replicando así al final. Era una risa porque neta parecían garabatos así de que... Sí, de que nada que ver, uno dijo... No quiero que ver mi dibujo así. Sí. Todo se arruinó porque yo iba a dibujar el huevo cósmico porque iba a hablar de eso. Entonces dibujé, hace cuenta que un círculo, que la idea es que estuviera el tamaño de la espalda, ¿verdad? Y todos dibujaban un círculo y todo este pelín. Y yo los dijeron que... No, ya ni modo, ya se echó a perder. Ya no van a poner a su poco de más. Sí, eso es lo mismo. Pero... No lo siquiera tenían, o sea, como que ni siquiera tenían dibujo y como que al final dijeron, ¡Ah, chis, ya acabaron, dibújamelo! O sea, así es que... O sea, ya casi creo que se ponen mejor a jugar regalos. Sí, el solecito, la monita, la mujer. Sí, ya cada quien hacía lo que quisiera y ese estuvo súper chistoso porque la neta ha sido un chorro de risa. Sí. Pero dijeron, o sea, nadie... Así los descalifiqué. Sí, ¿por qué no? Algo que hicimos al principio era así como, no, que todos ganen, pero luego después me dice Lorena así de que, a ver, no, hay que reestructurarlo porque así es la vida. Y un niño tiene que ser también resiliente, o sea, a veces perdemos, a veces ganamos. De hecho, yo no quería dar tres puntos. Yo decía, no, 10, 5 y 0. Cero, ajá. Al tercer no va. Y en mi actividad yo los descalifiqué a todos. Sí. Ah, no, descalifiqué uno y los que más suben, o sea, ahí tenían un dibujillo, les di un punto. Ni siquiera diez. Un puntito. Una maestra dura. Fue un poco dura, sí. Y después de eso hicimos el de Howard John, sí, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no, después de ahí salimos ya afuera. Bueno, después de ese salimos afuera y había un juego donde se mojaba una esponja y se amarraba como a un... Ah, ya lo conocía. Y tenían que darle vueltas así. Y es de cuenta que donde estaba la persona dándole vueltas había unas cubetas con unos papelitos donde venía el orden en el que cada equipo tenía que empezar el rally. Eran varias estaciones y no empezaban todos igual, empezaban en diferentes y el punto era que todos juntaran, o sea, completaran el rally, ¿no? Y estaba bien chistoso porque como estaban dándole vueltas al mecate, saltaba hoy todos así de que, ah, o sea, todos mojados. Y aparte, pues, te daba, o sea, te daba así el pan, el esponjazo como el esponjazo de repente. Se sentía bien raro, sentía un esponjazo mojado, o sea, nunca. Una sensación muy peculiar. Sí, o sea, nunca me ha tocado, y de que me pasó hoy, pues, y como, oh, ¿qué es esto? Ya sé. Pero era parte de, o sea, de hacerlos ríos. O sea, así todos así de, ah, qué, qué. Pero, o sea, aparte iban así como perritos arrastrándose para que no les llegara la esponja. Y empezaron a sacar, pues, obviamente el primero que sacaba ya se podía ir y era como tiempo a su favor, ¿no? Para comenzar el rally. Y hubo otro que era pasa el agua donde todos tenían unas, unos antifaces para no poder ver. Y estaban formados en afila y tenían que pasar el agua para atrás. Y obviamente el que llenara más una, como una caja de agua ganaba. Y todos así, estoy seguro que de verdad ya habíamos llenado la caja, todos empapados. Ah, es que le tienes que hacer así, así, o pasa el agua. Ah, sí, yo no lo vi, como me fui a mi estación. Y estabas en tu estación. O sea, le hacen así y luego ya tienen que, el otro recibe agua y luego lo pasa por atrás. Sí, entonces pasó. Todos empapados. Todos estaban empapados y se mojaban ellos mismos. Sí. O sea, y luego no sabían si sí les pasaban el agua o no. Y luego se les juntaba tripe y les llegaba así de que de boquetar. Entonces, ¿sabes? Estuvo súper gracioso desde la fe. O sea, sí les veía las caras así de que, o sea, inesperado. Y aparte, como que, ¿qué es lo que está pasando? Y así como que al final ya se atacaban de risa. Eso estuvo súper divertido. Hicimos otro que, el meternos a los hielos, que en ese estaba la estación de Cris. Sí, sí, pues el de los hielos, la verdad, ese no era para, yo creo que fue el menos divertido para todos. Porque sí, pues son los hielos y los han hecho. Es algo mentalmente que sí te cuesta. De hecho, hubo como tres, cuatro personas que se rajaron. Por más que intenté convencerlas, no, no pude. Dije, ni modo, tengo que también aceptar, soltar. Pero era como una alberca grande donde cabían como cuatro personas llena de hielos, así frío, frío. Yo creo que estaba a lo mejor cinco o seis grados. Y era entrar ahí por un minuto y medio. Y lo que no sabían es que tenían que volver a entrar. Entonces, era entrar un minuto y medio, así sufriendo todos ya, de que siendo fuertes, salieron, entran los otros. Y luego, segunda vuelta. Y ellos, no, no, yo no, cual que no, de regreso. Y ya vamos, van todos de regreso. Pero ya siempre en la segunda vuelta, como es algo muy mental, la mente ya sabe a lo que va. Entonces, ya no es tan difícil. Pero sí, ahí yo les quité puntos a los equipos que no quisieron entrar todos. Pero sí, pues para mí fue divertido verlos sufrir, pero para ellos no, no fue tan divertido. El punto del rally era como practicar las cuatro virtudes estoicas. Entonces, pues, era parte de, ¿no? Como el controlar la mente, el ser resiliente también, y el trabajo en equipo, ¿no? De entre, si ves que uno se está saliendo de todos de que, no, venga. Y como animarle a que se quedara y que trascendiera la mente. Entonces, por eso no todo fue como jiji, jajaja. Si hubo etapas que eran más retadoras o, por ejemplo, en el del Big Baller. ¿Quieres hablar de ese? El de los brincolines. No, 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 tú, háblalo. Es que nomás estuve en mi estación. Bueno, entonces, había dos inflables, dos estaciones que eran inflables. Uno se llama Big Baller, que era como una especie de brincolín súper largo. Y tenía dos bases, una aquí y una acá. Y para llegar de aquí a acá, había unas esferas rojas. Entonces, infladas también, obviamente. Entonces, tenías que ir brincando entre cada una de las esferas. Que nadie llegó, no, llegaron a la tercera. Llegaron a la tercera y se cayeron. O sea, así lo dieron todo. Pero como están súper altas las bases, o sea, se subían y era como, ay, o sea, se ve muy inocente, pero ya estando aquí sí te da miedo como la altura, que vas a salir volando, que caigas mal o así. Y fue un ataque de risa también porque obviamente los niños pisaban. Sí, no. Y los niños así de que salían volando y caían. Disparados. Estuvo bien divertido ese. Y aparte, al final los mojábamos. Entonces, sí, fue una cosa así donde terminaron empapados, de que niños de pasto por todos lados, o sea, del lodo y así como literal. Un niño, ¿no? O sea, tenían que volver a regresar eso. Yo creo que cuando llegaban a la parte del Big Baller, yo ya los sentía así bien sueltos. O sea, y así como ya sin resistencia y un punto en donde ya tampoco. Y yo siento que el hielo les cortó la competitividad, ¿sabes? Sí, como que más bien los unió. Porque de hecho hasta el que estaba guiando también los hielos decía que agárrense de las manos, griten, como que ya fue entre equipo, apoyarse para que aguantaran el tiempo ahí. Entonces, sí, sí, ahí como que los unió. Siento que esa estación los unió más como equipo. Y a nosotros como bien bonitos, la verdad, todos atacados de risa. Y así hubo unos típicos niños que tienen miedo. Aparte, ¿sabes cómo yo los veía? Sí, neta como en las piñatas. Digo, estoy en la mera etapa de piñatas, ¿no? Por mi hijo. Pero como las niñas y así las que no se quieren ensuciar. Las niñas que cuidan el vestido. Y también veía clarito a la niña machetona que así de que ya va. Y el pelo así ya de que todo así. La cosita toda chaca llena de. Ajá, y luego también a los niños como que muy estrategas, ¿no? Así de que había hombres de que, a ver, vamos a hacer un plan. Y luego paso uno y luego paso dos. Y luego, ¿dónde está el equipo? A los lidercillos también. O sea, todo fue como bien evidente. Y yo los veía así como, ay, cositas. Sí. De hecho, eso que dices de los niños, hubo un chavo que cuando, en el que se cuenta que tienen que quitarle post-its a la espalda de otras personas, ¿no? Y a ver quién, este, quién quitaba más post-its, ¿no? Él llegó conmigo así a quejarse. Literal, sentí como, como si yo fuera la guía del, este, curso de verano. Y llegaron a quejarse conmigo de que, es que no, 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 no. Sí, sí, sí. Pero se cuenta que llega y dice, es que las niñas traen una colita, entonces les tapa la espalda y, pues, no les puede quitar los post-its. No, no, no puede haber quitado más. Yo debía haber ganado. Así que, así. Qué risa. A ver, ¿de qué llegó? Y yo de que, ya, 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 estamos a 10 puntos. No. Y luego, ¿sabes qué? En ese de los post-its, a ese creo que no lo contamos, ¿verdad? Les pegamos post-its a todos en espalda y el punto era que, o sea, el equipo que conservara más post-its ganaba, ¿no? Y tú tenías que quitarle los post-its a los otros. Y había una, había dos chicas que descalificamos porque les pusimos un perímetro, no se podían salir de esa área. Y ya se salieron y solitas se descalificaban más bien. De ese niño súper honesto, así de que, no, es que les decían de que, los de su equipo les decían, pero ella trae todos los post-its. Y luego ella de que, no, 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 pero es que a mí me descalificaron. Y así como, cállate. Y luego, no, es que así bien honestos, los míos que dicen la verdad, güey, ¿sabes cómo se siente que se vieron así bien marcados? Y sí, yo estaba atacada de risa, así de que con todas las reacciones, porque sin querer, ya estaban bien metidos en su niño. O sea, súper metido en su niño. Inclusive el equipo que era bien competitivo, que a fuerzas era de que terminó siendo el equipo que no ganó el rally. Y ellos de que, no, a mí se me hace que, no, es que sigan, aquí hubo trampa o algo así. Sí, de que hasta el final dijeron. Sí, estaba en la mesa así de que, no, no, pero es que yo hubiera quitado más post-its si no hubieran traído la colita. O sea, sí te notas que no es una conversación de adultos. O sea, sí lo logramos de que sí salieron los niños. Ay, qué buena. Sí, porque sea el punto. Y bueno, lo que al principio en el brochure que les mandamos, donde viene como la info, la intro y así, la misión del retiro, era eso de que también hablaba del flow, ¿no? De que hay veces en las que la corriente no va a estar a tu favor, ¿sabes? Es como, y aún así ni modo, tienes que aprender a disfrutarlo, no te puedes enganchar en que fue injusto o me pasó, porque estás en el juego de la vida, ¿sabes? O sea, a veces ganas y todas las circunstancias se ponen a tu favor y otras que neta en contra y parece injusto, ¿no? Que hasta te enojas con Dios como, ay, es que ¿por qué yo? Si yo le he hecho ganas y la vida es la vida y a veces hay buenas y hay malas y aún así hay que disfrutar y eso siempre les decíamos. Les dijimos al principio del rally también de que a pesar de lo que pase, o sea, que no se les olvide que vienen aquí para disfrutar y que esto es lo que vamos a experimentar es para disfrutar. Y sí los vi súper metidos en ese mood, o sea, como que sí los vi bien bonitos, ¿sabes? Y luego para ese punto obviamente ya estaban súper cansados, ¿no? Y había una estación donde hicimos como una búsqueda de huevos y los huevos adentro, huevos de plástico de colores y adentro traían un mensajito de Los Ángeles y esa era la estación que está Lorena. Tú platícales. Sí, me tocó la estación de... Bueno, llega Carla y me dice, mira, tú vas a esconder estos huevos y les dices, tienen que ir por los huevos, así como Pascua, ¿no? De que tienen que ir por los huevos y luego me traen este... Y ya los traen y les pones una actividad, una meditación o algo así. Y era la zona donde se pudieran relajar tantito porque sí era de que el hielo, era mucho, ¿verdad? Entonces yo le dije así a último momento de que, güey, voy a hablarles del huevo cósmico. O sea, es un misterio de todas las ramas esotéricas que hablan del huevo cósmico. Y ella de que, sí, ok, haz eso. Y ya pues les dije así de que me puse así. Es que otra vez me hubiera disfrazado, güey. Me hubiera llevado así como que una capa, algo de todo raro. Y les había hecho así de que, sí, pues porque era como una especie de fiesta de cumpleaños. Pero sí, les dije así como de, les abrí un poquito el huevo cósmico, así. Y luego entonces tienen que ir a traerme un huevo. Y de que el huevo les va a dar la respuesta a todos los problemas. Algo así les inventé, ¿no? Y luego ya los veías que se paraban y ahí estaban así, pues como niños, buscando de que un huevito así por todo el jardín. Ay, se veía bien bonito. Y luego ya llegaban con el huevo y también los cronometraban, ¿no? Y luego de que, yo encontré tres. Y yo de que, no, pues tienes que ir a esconder los dos porque solo era una persona. Me llegaban los chorros así de que, churros de huevos. Y yo, no, no, no. Yo veía, veía, cuando estaba, tipo, cuando estabas en esa actividad, yo estaba en el Big Baller con Dana, ¿no? Y yo andaba como medio ayudándome todos porque había unos que estaban como que tenía que ir, ¿no? O sea, no tenían a una persona fija. Entonces andaba como en tres. Y yo los veía a buscar los huevos y de repente veía que alguien llegaba así de, tengo todos. Y los demás, yo no. De picar, niña, y de que, yo te comparto uno, no te preocupes. Y yo así de, estoy viendo que están haciendo trampa. Así como los niños, ¿sabes? Y luego, sí, pero les daban así de que tenía, o sea, sí se veía como la que, como dices, la que ya estaba así bien cansada, que se paraba así de que, ay, ya no quiero, pero bueno, otra actividad. Y luego, la que era así de que, huevos, sí, están escondidos, como son de este tamaño, perfecto. Y salía corriendo y ya ganaba así todos. Y luego les daba, ten, 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 ya siéntense todos para ganar. Así, o sea, se veía quién. Aquí en su papel, ¿no? Sí, qué tipo de niños eran. Su energía, su perfil. Ajá, sí, neta. Veía el niño que fueron, que sí como actúan, veía que ese era el niño de antes. Sí, el que estaba así calladito, triste, la que estaba como bien alegre, ¿verdad? La que estaba así cuente, cuente chistes, el, este, no sé, el que estaba así como molestando un poquito así a los demás, eso de los post-its, de que, no, mi post-it, porque, o sea, yo también como que, sí, se sentía que estaba en un curso de verano. Sí. Sí, literal, sí. Y la, el otro también estuvo bien divertido, el que daba vueltas, ¿cómo se llamaba? El, el demoledor. El demoledor, ese también. Sí. Yo la hice, según yo, la referí cuando estábamos practicando. Ah, sí, sí, sí. Y tenían, es de esos que, que dan vueltas y hay como un palo así arriba y otro abajo y dando vueltas y los tienes que saltar o agacharte. Ajá. Y aparte, había una señora que lo controlaba. Yo veía como también disfrutaba, ya que. La señora le estaba, o sea, le estaba de risa. Sí. Para atrás, para atrás. Sí. Aparte, sí les golpeaba, que hubiéramos golpeado, o sea, apenas se estaban agachando, se iban a levantar y dije, ¿qué otra vez? Y la señora, vale, el palo, o sea, ella estaba jugando el tiro blanco ahí, así. Sí, y apuntos al rojo, apuntos al aburrillo, así, eso, eso también, eso, chistoso. Es ya chanclas volarias, así, de que. Sí. Sí, se caían increíble. Sí. O sea, más que, más que estar ahí, verlos, como caían. Sí, estaba súper. Yo también, o sea, me llegaban así de que los que son súper fit, ¿no? O sea, de que, por paso, o sea, sí llegaban a ese ciudadano y de repente, de nos, o sea, como que es mucho, o sea, sí de, de estresa física, pero también de estar muy atento a cualquier movimiento, porque daba vueltas y en este sentido y ya te agachaba. Y de repente se regresaba y es como, ¡pam! Sí. Y es como que. No, les dieron unos golpes así en la cabeza, pero todo bien padre. Está chistoso porque, ¿as acuerdo? Que está la personita así parada y sale el demoledor y te pega en la cabeza, entonces sale molando los pies, o sea, se cuenta que les daba así de que, ¡pam! O sea, que sí. No, yo ya veía unos así en la orilla y que aquí ya no me, que. Ah, se me cayó en la orilla y ya. Y luego duró un chorro y yo, yo, al final, cuando ya les, después de la práctica, yo les puse cronometrado, o sea, cada quien, por aquí para un minuto. Se les hacía eterno, o sea, se les hacía eterno así de, ¡guau! Ya, por favor, ¿qué no se va a acabar? Y llegaba otra vez. O sea, de unos ya estaban tirados así en el suelo, así de camatoro. Estaba así, ¡pam! Sí, ya. ¡Qué risa! Ay, no, se estuvo divertida, la verdad. Sentí un poquito de fomo, la neta. Yo sí, quise ver a participar al rally. Sí. Ya sé, yo también, de verdad. O sea, luego pensé de que, ¿dónde harán este tipo de retiros así? ¿De qué para niños, para yo inscribirme y ir a uno? O sea, y que a mí me atientan. Sí. Sí, empecé a estar ahí, en mi esquivita. Nos pusimos traje de baño y todo para ahí, pero sí, yo también. O sea, no, es que eran muchas actividades, sí, teníamos. O sea, todo el tiempo como estaba, estábamos de, una cosa y otra, y así como. Sí, eran muchas cositas. Sí, muchas cositas y no. Nosotros sí hemos estado, nos metemos a los hielos y todo, pero en este sí fue como, no, que disfruten ellos. Literal como las mamás de que tú preparándoles el picnic y todo así para que vayan y ellos disfruten y la mamá típica de la piñata toda sudada, güey. Sí. Preocupada que nadie se vaya a romper algo. Ajá. Sí. Llevamos, obviamente, a R, que es como una, para médicos, así, o sea, todo porque literal es como en una piñata de, es el que se raspa, el que se cae, el que se pegó, el que se lastimó, no sé qué. Y sí, literal, iban como niños así de que. Los que se cansan por el sol. Y se ponen chipiles. Ah, sí. De malas. Ah, llegan así de que me raspe. Sí, varios se rasparon y llegaban así de que les ponían de que su bandito, así como niño de que, ándale. Y aparte bien bonitos los paramédicos también, ¿no? Sí. Estaban así de que súper atentos. Yo los veía voltear así para todos lados, así de que, cazando gente. Y sí, sí, sí. Les ponían sus pomaditas y así como. Ay, qué bonito. Qué consentido, sí. Ay, qué bonito. Y luego ya después del rally, fue mi plática. Di una, di la primera plática, la de, este, sí, di una plática sobre el niño interior. Y me acuerdo que cuando entraron, porque todo era sorpresa, y desde el viernes yo ya estaba así de que, es que les tenemos una sorpresa. Es que hay muchas sorpresas. Ya les quería decir todo, así de que van a ver bricolines y luego va a venir mi capata y luego va a venir. Pero no, toda la sorpresa. También me gustó eso que todo fue sorpresa, a diferencia de otros retiros, que más o menos ya saben lo que va a pasar. Sí, es que en este siempre les damos un cronograma de todo. Y en este, pues justamente un niño no anda pensando en paso uno, paso dos, y luego que sigue. Y como adultos, ¿no? Que quieres planear todo y tener la ropa lista para todo. O sea, era así como, como fuera fluyendo. Entonces nunca tuvieron un programa. Nosotros les íbamos avisando. Bueno, ya se acabó esta. A ratito los esperamos aquí con tal ropa o vamos a hacer tal actividad. Y yo siento que ahí también hay personas, no sé, a lo mejor yo si hubiera ido a un tipo de retiro así. Al principio sí estaría así de, entonces, ¿qué preparo? A ver, ¿qué ropa primero y luego segundo? Y ya sabes cómo. Sí. Pero también siento que hay otras personas como de, qué bueno. Y si escuché comentarios de, qué padre que no hubo un cronograma, porque te relajas, o sea, fluyes y ya, y lo que siga, fregón, ¿no? O sea, como que sueltas mucho. Como un niño que tu mamá te dice dónde ir y ya tú solo vas. Sí. ¿Verdad que ven? Suelta el carro porque, ok, hace cuenta. Ajá. Sí. Y luego, bueno, ya me plática, este, muy sencilla. Bueno, les hablé de, bueno, les conté acerca de un poquito de mi despertar espiritual y luego les hablé de, de eso, o sea, de cómo hacer celebraciones o como de la importancia de celebrarnos a nosotros mismos, nuestros cumpleaños, nuestros como momentos así importantes, ¿verdad? Y luego de que, ¿cuántos aquí no han tenido una fiesta de cumpleaños? Salió una chava que me dijo, a mí nunca me hicieron fiesta de cumpleaños. Otra que decía de que, pues, es que me hacían pero bien chiquitas, de que nada más un pastel así con mi abuelita. Entonces, fue también muy sanador así para, para todas esas personas. Y luego les hablé del cumpleaños de Cristo, que no pude, no, no hablé tanto, es que era tanta información. O sea, algo que sentí en este retiro es que teníamos tanto que dar, o sea, tanta información y tanto. Información. Que yo, o sea, para la segunda plática yo, yo fui a sus cuartos a tocarles de que ya, porque ya tengo que empezar, porque, porque tengo un chorro de cosas que decirles y no voy a acabar así. O sea, sentí que era mucho, o que se fueron así con un chorro de, como, son regalos, ¿verdad? A final de cuentas. Y siento que se fueron así cargando así con todo lo que intentamos darles. Entonces, pero bueno, no, no les expliqué así bien, bien, o sea, les dije poco, así en esotérica, pues en Leo y es en el portal de León y lo que celebramos en Navidad es una fiesta pagana. Luego le hago su propio video ahora, pero bueno, ya les hablé de eso y del portal en el que estábamos, hablamos de Sirio, también luego lo explico, pero ya, esa fue mi plática. Es que quiero avanzar porque como nomás tienes poquito tiempo, quiero que tú sigas contando, sí. Tengo 12 minutos. O si quieres, checa y si lo ves a gusto, o si no lo ves a gusto, le llevas el hurón. ¿Tienes un hurón? Tengo un hurón. No manches. Entonces, es que se cuenta que Carla no tuvo a quien le cuidara de que a su niño, entonces lo trajo y está en la cocina con mamá. Sí, un poco lejos. Cocinando. Y luego le dije a mi mamá, de que, bueno, mamá sí sé, pero que guarda el hurón. Le dije, sí, si lo ves que se pone así, de que tienes algo así, le sacas el hurón. Pero ya al final de que, súper salvo, para entretenerlo más y más, ¿no? Sí, es que aparte estos videos se pueden ir de que dos, tres horas, ¿no? Sí, sí, es que, pues contar así ahí. Claro. Es que cada evento, cada cosa, hay tantos, tantos detallitos que se van armando y que se van como, sí, es que está, está bonita. No, aparte Carla le fluye la palabra muy bien, entonces sí. Sí, Carla entra en trance y le dice, mamá, 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 y sube y luego hay un video, creo que fue como el segundo video que hicimos, que yo quería que ella explicara el proceso de una ceremonia ayahuasca o de cómo contactarla o algo así, y yo pensaba que lo iba a hacer así conciso, de que en diez minutitos, miren, es que hay estos chamanes que hacen tours y no sé qué, y se cuenta que todo el video es Carla de que yéndose así de... Por la rama, de que empieza, rama uno. Sí, así empieza de que, bueno, entonces hay unos chamanes, pero son diferentes, porque hay diferentes tribus, esta tribu no sé qué, no sé qué, entonces todo el video es yo de que, ok, Carla. De regreso. De regreso. En una parte literal le digo, bueno, sí, Carla, pero bueno, como nace la gente, así que a la ira no se le pone. Es que ya, ya se te ha acabado la paciencia. Sí. El video, tres horas, ¿cómo? De hecho, sí, tres horas. Sí, no manches. Pero bueno, sí. Sabes, así aprendí, o sea, haciendo estos videos con Carla y dejándola hacer, así aprendí que el don de Carla, o sea, y cómo es el don de canalización, porque así igual escribe una señora que se llama Elena Bablatsky, que para leer sus libros, o sea, esa señora se va por la tangente todo el tiempo, o sea, es como leer una enciclopedia de que te va dando información, pero sin línea, pero haz de cuenta que sí te lleva al punto, y en ese viaje en el que hace, hace como otros ejemplos y toca ciertas, o sea, es como si te estuviera paseando, o sea, es como por una visión o como por un cuentito o algo así, y luego después viéndola cómo hace las meditaciones y cómo te hace entrar en trance. Carla. Sí, ya es de que, ah, ok, no le puedes parar el flujo. Sí, es que es parte de, o sea, aunque se vaya como que tiene que ver, ¿no? O sea, como que eso te va a atraer a que tengas más entendimiento de lo que quiere llegar. Sí, siempre tiene que ver. Y luego aprendí también, por cierto, sé canalizadores aquí, que hay veces que las personas van por una pregunta, o sea, van contigo y te preguntan algo muy literal de que, Cris, ¿cómo le hago así para hacer ejercicio si me duele el tobillo o algo así? Y luego tú le puedes dar la respuesta literal concisa, o ya sea así, si te dicen, Cris, es que ¿cómo le hago para agarrar motivación porque no me gusta el ejercicio y así? Le puedes dar la respuesta concisa de que, pues, este, puedes como, la motivación es mental, ¿verdad? O sea, de decirte de que no tienes otra, ¿verdad? O puedes como inspirarte a otras personas o puedes ir un poquito a otro horario o puedes como hacer lo que hace Carla que le contesta la respuesta con una historia de ella, de que yo una vez batallé mucho para ir al gimnasio, pero haz de cuenta que lo que aprendí de mí, bla, 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 y le cuento una historia. Y en esa historia están todas las respuestas. O sea, de repente se pone a hablar, ¿qué? De un viaje que fue a la playa y vio a las ballenas y no sé qué, y luego el otro está así recibiendo como... La experiencia, ya. Pero también las preguntas que están de fondo que la gente no quiere contestar literal, de que en verdad no tiene, agarran esa como motivación porque traen depresión. ¿Verdad? Pero tal vez no se lo puedes decir literal, de que es que tienes depresión, tienes que ir con un psicólogo o algo así, pero si le dices, mira, es que yo una vez me sentí de esa forma porque bla, 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 y los llevas así por un viaje y de repente ellos entienden como, ah, ok, esa chispa no va a salir solo con fuerza de voluntad, la tengo que cultivar. Entonces yo siento que Carla hace eso, como que no responde las preguntas así. Al grano. No, te hace como que tú sentir algo y en el sentimiento está la respuesta. Ya. Ay, qué bonito. Es que nos quedamos hablando de ti. Sí. Vamos a ir. Es que casi ni te fríe la palabra. Ya sé, siempre me escucho así de que es que tú. Lo de repente de que. Sí, así, lo voy a no me callo. ¿Cómo está tu hijo? ¿Bien? Bien. ¿Me gustó? Ok. ¿Con legos? Ya cuando, cuando se empieza a estresar, sacamos el blanco. No, sí está súper clavado. Ah, ok, ok, perfecto. Si está haciendo la nave espacial. Sí. Sí. Le encantan los legos, entonces sí, se clava horas, 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 así de que, ay, se parte son bien adictivos porque es como que dices, no, ya, no encuentro la pieza, ya suéltelo, después dices, no, ¿cómo no lo voy a encontrar? Y como que sigue, ¿sabes? Sí, pero está entretenido. Qué bonita esa, me suena como una meditación para niños. Sí. Total inactiva. Totalita. Sí, yo también puedo con el drama de los. Un buen, sí. Armo los legos. Muy bien. Bueno, quiero que tú sigas contando más por si en un momento te tienes que ir. ¿En qué se quedaron? ¿En qué nos quedamos? Acá venme platicar del portal. Si quieres cuenta del, de lo tuyo, ya pasamos al domingo. De la terapia. Ay, estuvo hermosa. Sí, les gustó. Sí. ¿Les gustó? Sí, estuvo hermosa. Me cayeron muchos veintes así de que en esa. Estaba viendo los, los dibujos. Bueno, espérate. Hace cuenta que. Parece que le estoy platicando a ustedes. Ya, sí, está. Perdón. Entonces, hace cuenta que di mi presentación donde hablamos de el eclipse solar en el que estábamos porque el portal del león es un eclipse solar pero espiritual. Así Dios se le conoce como el sol detrás del sol y cuando se pone así es un eclipse solar. Es el más fuerte de todo el año. Y hablamos de que era una fiesta de cumpleaños, nuestra celebración, todo eso, ¿no? Y luego fuimos a hacer arteterapia. Hace cuenta les pusimos, Carla compró unos canvas así chiquititos. Bien bonitos, todo estaba así acomodadito, bien precioso. Me mandas, me mandan fotos así de todo lo que vaya saliendo. Y las voy poniendo en el video, ¿qué? Pero bueno, sí, de que tenían sus propios canvas y sus pincelitos. Y el caballete chiquito. El caballete así. Sí, sí, sí. Y tenían que llevar una foto de su niño interior, ¿verdad? De perdón, de su niño. O sea, de ellos de chiquitos, ¿verdad? Tenían que llevar una foto. Y varios llevaron así varias fotos. Y me dio risa que el vato que tenía doctorado en matemáticas llevó una foto diminuta así. Y como que se me hizo así bien ad hoc a él, de que todo cuadrado. Y llevó nada más una foto así mini, ¿no? Y luego la que era así, creo que era como, ¿qué me dijo? Ella también era terapeuta así de arte y llevó así como 15 fotos, así casi un folder. En el álbum así. En todo el álbum así. Pero bueno, tenían que tener su fotito. Y ya les puse... Primero hablamos del proceso creativo, de cómo ver una hoja en blanco, que es para todo artista el miedo más grande. O sea, que las oportunidades son infinitas, ¿verdad? A ver, lo puedo pintar negro, lo puedo hacer azul, puedo que sea un paisaje, puedo que sea una persona. O sea, y los hace como enfrentar ese miedo, ¿no? Y luego hablé de... Los puse a dibujar a su niño, ¿verdad? Que se vieran como... O sea, bueno, las fotitos que traían o como ellos quisieran dibujar al niño. Y les dije, lo tienes que poner en un escenario mágico y le tienes que dar una herramienta mágica y vestimentas mágicas, ¿verdad? Y también sí quieren tener una compañía mágica. Y vi que unos pusieron como que un perrito, un gatito, así, ¿verdad? Entonces les di el ejemplo de que yo me pondría, se cuenta así, como en una especie de castillo o como en una librería medieval o algo así. Y me pondría con la espada y el discernimiento. Y me pondría así como que una toga así de reina de esas, así de... De como terciopelo rojo o algo así. Y me pondría así como muy acá, ¿no? Y ya les di la explicación de que cuando yo estaba chiquita, yo siempre decía cosas que incomodan a las personas. Bueno, yo decía la verdad, más bien, de todos. Entonces, mamá siempre me decía en mi casa de que ya no digas eso, no digas eso, no aquí o así. Me callaban y las palabras representan discernimiento y las palabras y así. Entonces ahora es como que ya no me van a callar. Y ahorita lo que hago, que es puro hablar todo el tiempo, ¿verdad? La verdad. Entonces era algo así, era como que te silenciaron, que te hicieron no ver, que te dijeron y cómo lo vas a cambiar ahorita. Y los puse a darse cuenta cuando estaban como... Al principio es meditar sobre la hoja en blanco y luego después es accionar, ¿verdad? Ya dibujar. Y en la meditación empecé a hacerlos como entrar y recordar cómo fue su infancia, o sea, si hubo dolor, rechazo, violencia, si fueron los niños olvidados, los niños que fueron sin querer, ¿verdad? O sea, todo eso y les hablaba así fuerte de qué le quieres decir, cómo quieres hacer ese cambio psicológico en tu niño, cómo le hablarías ahorita, ¿sí? Siento que sí estuvo... Estuvo bien bonita esa parte. Porque aparte decías cosas de, o sea, cómo eran tus amigos, te caían bien, te gustaba lo que te daban de comer, como cosas así de un niño, o sea, como que un niño sí piensa, como muy... Te gustaba tu cabello, te peinaban, sí. Sí, eso estuvo buenísimo. Y a mí también me hizo pensar, me quedé, ya ves que yo doy un chorro así como de pensándola así de que... Porque sí me puse a pensar así, dije, no, es que no me gustaba que me cortaran el blot tan corto. Y luego cuando dijiste, dibújense como quisieran. Sí. Que vi que me estaba dibujando ahorita y fue como... Un chorro dijeron eso, o sea, de que sí lo lograron. O sea, porque la idea es, bueno, ahora que tú has de cuenta que eres como el padre en vez de los padres que tuviste, dibújate así de niña. Sí, exactamente como te gustaría de que si tú querías el cabello bien largo y siempre te lo cortaban, dibújatelo así largo. Si tú siempre quisiste un perrito, una mascota y no te la dieron, dibuja el perrito, ¿verdad? O sea, y luego era como, ah, les dije que mentalmente dile a ese niño de que yo, así como adulto, yo te voy a dar de comer bien rico. Yo no te voy a poner a dieta, bueno, sí, una dieta saludable, ¿verdad? Pero no, te voy a, te voy a consentir, yo te voy a llevar de vacaciones, yo te voy a dar una fiesta de cumpleaños, yo te voy a llevar a pasear y te voy a enseñar paisajes. Yo te voy a llevar a Disney, de que el año pasado fui a Disney con mi hermanita, este, y, güey, yo estaba más emocionada que ella. Yo estaba así agarrada de las puertas de Harry Potter, hay así un lugar donde, la villita de Harry Potter. Y yo estaba así agarrada de un viernes, yo ya estaba encerrando, y mi hermana así jalándome, que le dije, ya, yo de qué me pasa. ¿Qué me pasa? No, no me quería irme, sí. Y luego, y bueno, pues la idea es así como, dile, dile que tú te vas a cuidar y de que ya nadie nos va a pegar, güey, o sea, porque cuántos niños los agarran muy feo o algo así, ¿verdad? Y ya, y si los veía que sí estaban entrando así en el... siento que estuvo bonito aparte de los dibujos que hicieron eran como, o sea yo me sentía en un kinder, como que se dibujaban con, yo el mío, no como que yo dibujé ya yo de grande pero no era una niña pero todos los demás pero lo demás era como que se dibujaban al niño y les ponían como tú dices en un lugar así mágico, o sea con de colores, unos se dibujaban de colores o sea como niños fue todo de colores y luego me preguntaban porque tienen que tener una herramienta mágica me decían de que que mostraría así como mucha abundancia terrenal o así yo de que a ver te puedes poner un cetro o te puedes poner así como que la mano y una monedita volando y los veía así ponerte la monedita y luego yo les decía de que si quieres viajar mucho o pasearte mucho pon un caminito así el sendero verdad, si quieres sentirte como un líder y sientes que siempre has sido como muy independiente puedes poner un lobo en vez de un perro y un chavo puso un lobo y luego parecía perro entonces me dio risa y me di cuenta estaba su monito y estaba a su cuenta que tenía un perrito así al lado y luego arriba una flechita que decía lobo aclarando o sea ya veía los cuadros y si me dijeras esta fue una clase infantil de 8 a 12 años y te diría así aparte había brillitos y le pusieron brillitos coronitas una se dibujó en un castillo así enorme y ahí le estuve ayudando un poquito con su monita y luego en una esquina así como que arriba de una torre estaba su princesita ella y luego intentó dibujar el cielo azulito en una esquina pero se cuenta que parecía como una nave espacial entonces parecía que la estaban como teletransportando así en el castillo y yo de que mira es una princesa galáctica ahí sí van muy chidos estaba súper bonito les pusieron un chorro de detalles a mí me sorprendió que empecé a verlos y había unos que parecía típica visión ayahuasquera o así de trance donde son como muchas dimensiones en una así de que como muy multiversos y yo así de wow que fumaron súper súper psicodélico pero así bien que había así flotando una llave o cosas así o sea hasta a veces imaginas que te quedas viéndolas así ahora que se mueve encuentras mil sentido a todo y uno conecta con otro y así como y había unos que dibujaron creo que era una chica creo que era Anita no me acuerdo que dibujó así de que como mil escenarios pero al mismo tiempo todos se unían y ahí incluso dibujó una ventana donde tenía el paisaje de afuera un chorro de detalles o sea como capas y capas y capas así donde yo wow estuvo súper interesante ay qué bonito es muy bien padre esa actividad ay sí me gustó sí me gustó sí me sí me gustó bueno es que ya no puedo porque me voy a mudar pero estaría bien padre seguir haciendo ese tipo de talleres a ver cómo le puedo hacer pues donde te vayas los puedes hacer ok bueno pues si se me ocurre yo estoy pensando en la vista está padrísimo aparte toda la información que das y luego todo eso o sea meditación información así como están muy padres la verdad los quería así entrar en un trance o sea haciendo así de que el cambaso en blanco sí es sí es un ligero trance yo sí los vi así a todos o sea así como viéndolo escuchándote y como sí imaginando había unos que o sea mientras veían el niño dibujaban y lloraban y otros así como alegres o sea cada quien traía modos diferentes pero sí o sea totalmente sí entraron estuvo muy padre y a mí me cayó o sea ese 20 que decía es que la realidad yo creo que sí a lo mejor no nos damos cuenta y creo que eso fue parte del ese entendimiento que me llegó fue parte de lo que dije en mi ceremonia holística cuando veíamos a la fotito ya hablo de eso todavía ¿no? sí 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 bueno hice una ceremonia que acabó el domingo como de cierre duró como 5 horas y yo siento que se me fueron así duró 5 horas Carla es en serio yo pensé que fueron 2 parecía nada no fueron fueron 5 horas es que ese es otro rollo pues se nos fueron los tiempos sí de 3 a 8 fue la ceremonia se nos fueron los tiempos así increíble o sea yo siento que a diferencia del pasado este traté de hacer el programa así como con más actividades porque ya ves que el pasado decían como más tiempos de otras cosas o así como de espacios como para de movimiento o así ¿te acuerdas que nos decían en el retiro pasado? ¿qué decían? no acuerdo es que yo no vi se les hacían como las clases muy largas ay ya y que querían como que a lo mejor entre tiempos metiéramos actividades distintas ah ok como para salirse y ajá como despejarse o ajá ok siento que en esta lo traté de hacer así por ejemplo las clases de lore antes eran larguísimas sí 8 horas 8 horas seguidas y ahorita fueron 2 2 ajá como separadas y puse otras clases como entre esas para que no pero siento que ahora al revés como que al revés neta todo sí fue demasiado creo que esto estuvo así es como lo pidieron en el pasado y en este hace cuenta que pidieron casi pedían a gritos que fuera como las tierras pasadas de las clases así largas y tendidas en fin ya se va a ir ajustando como todo pero así duró 5 horas estuvo bien larga 5 horas claro quién sabe si más porque ya lo oía ves también que no pues yo también te traía de que no te vayas a alargar y tú de que no si solo una palabra a cada quien porque si les hubieras dado el tiempo hubieran sido 7 fácil 7 horas más 7 horas sí bueno cuenta de eso entonces nos vamos a saltar cosas perdón el domingo Carla hizo una ceremonia de cacao y quiero contar eso porque yo tuve no 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 o sea tú 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 no no tú no tú tú bueno yo bueno hice una ceremonia de cacao pues obviamente hice ayuno ese día preparé el cacao súper temprano o sea fue lo que estuve haciendo como durante el día y así como medio meditando y así con el cacao que de verdad yo siento que es que no sé si porque lo hice yo pero neta siento que me quedo deli deli parecía che iba probando acá un ratito estaba increíble estaba perfecto el mejor cacao que he probado no fue así increíble sí sí me clavé un buen rato por eso se notó me desconecté porque me clavé así de que así como literal pensaba como para mao así de que ay no que no esté tan dulce no a ver no se me hace que un poquito más cremoso o sabes como de que no porque no esté pesado y así como que no les caiga mal a la pancita y así como sabes y bueno hice la ceremonia de cacao hicimos al principio un mandala que siempre hacemos que es el altar obviamente primero hacemos el altar entre todos para después hacer la ceremonia y lo hacemos con flores y velas pero en este también agregamos la foto de su niño interior en uno de los círculos del mandala y arribita estaba como el canvas con su pintura y ahí fue donde agregué eso que entendí cuando estaba así como en mi meditación de lo que iba a dibujar que me di cuenta de que veía a la niña y veía lo que no me gustaba de esa niña o sea bueno lo que a esa niña no le gustaba que no le gustaba que le cortaran el cabello tan corto que esto así como entendí muy muy contundentemente eso y también súper claro lo que sí quería y entonces cuando inconscientemente empecé a cambiar eso en mi dibujo me di cuenta que me estaba dibujando ahorita entonces fue como de wow y ahí me cayó el 20 de que veía muchos de los dibujos y luego de repente les preguntaba y eso te quisieras hacer no sé qué y ahorita hay algo así en tu diablo sí fíjate que de hecho sí entonces me di cuenta que muchos ahorita son lo que ese niño quería pero a veces no nos damos cuenta porque simplemente el hecho de ir a un retiro de sanar al niño pues ya traes un chip de que todavía te falta o todavía hay algo más y entonces a veces no nos damos la pausa de darnos cuenta que si llevamos un recorrido muy grande que sí ha sido muy objetivo y que sí ha sido cambiando que sí ha sido perdonando que sí ha sido soltando creencias pensamientos o cosas que no eran tuyas y que te has ido haciendo más tú o sea no convirtiéndote en algo hay esta metáfora que hablan como del David que dicen que el artista no creó al David en ese mármol sino que fue quitando todo lo que no era el David entonces siento que así somos nosotros que en lugar de irnos quitando transformando simplemente perdón transformando o adjudicando más o menos fuimos quitando todo lo que no éramos nosotros y cada vez vamos siendo nuestra versión como más pura entonces les puse justamente eso al principio que vieran a su niño y dejaran sentir lo que sea que viniera sin juicio ni nada como observador y después vieran ese dibujito y se dieran cuenta si sí lograron algo de eso entonces cuando se daban cuenta de eso que se logró era ahora voltea a verte a ti y compara si si sí eres entonces yo veía de repente así sus caras de pucheros netas y de así de que las lagrimillas empezaron a salir como claro o sea sí he estado logrando entonces era como no ya no piensas en el futuro o sea al menos esta ceremonia regálate el tiempo para agradecerte todo lo que te has transformado es que fíjate yo no entré a sus clases por andar haciendo otras cosas pero yo creo que repetí también justamente eso que ustedes acaban de decir de date esa pausa de darte cuenta que sí estás haciendo que sí estás alcanzando deja de estar presionando ese niño y agradecele porque fue valiente porque fue resiliente porque hizo muchos cambios siendo un niño o sea todo lo que le pedimos sabes a un niño y qué grandioso que ese niño tuvo la capacidad de traerte más bien ese niño te trajo a ser este adulto entonces qué cañón y qué valiente y así es como agradecele y agradecele y con las bolitas era así como esta bolita representa ese compromiso entre tú y ese niño o sea ya son partners ya se volvieron a reencontrar ya tú puedes ser el adulto que le des ese sostén y esa protección y esa sabiduría para hallarlo pero también deja que ese niño te quite esa dureza y que como esa rigidez de la vida deja que también salga y en lugar de rechazarse o separarse o ponerse uno arriba del otro intégranse como uno mismo y disfruta la vida y de reconocer todos así entonces la bolita representaba como ese compromiso o sea más que como un deseo así de qué vamos a pedir es como ese compromiso entre tú y ese niño de ya estamos juntos para esto juntos y bien agarrados de aquí hasta donde dé sabes como o sea como esa sensación de cómplices con ellos mismos entonces que fue lo que entendí así como claro yo siempre fui mi propia cómplice de mi felicidad sabes así fue como ay que padre no como súper bonito y después de eso hicimos la toma de cacao después de que terminamos eso hicimos la toma de cacao y les pegó bien rápido sí o sea yo lo olí sí y me puse a llorar ajá les olá ay por cierto solo que este hubo un punto hace cuenta que nos pegó bien diferente de las tres bueno no sé cómo te pegó a ti Cris pero por lo que estaba viendo sí bien diferente a todos estábamos de que nosotras sentadas estaba Carla y luego yo y luego estaba Cris y hace cuenta que llegó un punto donde a Carla le pegó simple ah sí no podía ni hablar porque le daba risa me daba risa todo entonces ella estaba tratando como de de llevar así el laberinto siéntense y luego le decía y luego yo se reía y se reía sola como decían que traía mermujas Adentro Carla así que no que no quería reírse o sea como el niño ¿verdad? esa es la intención pero es de cuenta que Carla estaba de que siéntense todos sientan muy bien así, el que les habla, el jajajaja, y la veía sola ay, es que ando simple y la decía, no, ya me pegó ya me pegó, y luego pasando la receta falsa de que, porque todos decían de que ay, está bien rico el cacao y así, y luego Carla, luego les paso la receta y luego diciendo tres uñas de gato, jajajaja así de que, de broma, no, y ya así con tantos chistes, rigiéndose toda simple, y luego a mí me pegó, yo estaba en chore, en chore y llore, y llore, así pero sin parar, de que, los hemos agarrado de aire, y luego volteaba, se cuenta que volteaba y Carla, jajajaja así que cañándose, y luego yo llorando y luego volteaba a mi izquierda, estaba Cris y volteé, Cris, como una estatua así, una piedra, así toda derechita, así hasta meditando y yo, se cuenta que nos me dieron que caiga en su trip no me dieron lo mismo Dios, me había hecho una risa sí, como que fue a cada quien diferente, y luego de repente unos así como que, me acuerdo que se volteaban a verlos en la primer parejita, así de que no me acuerdo quiénes eran, así como y se pararon y se abrazaron así y se quedaron así como y no sé, empecé a sentir que empezó a salir como una energía bien amorosa, como de sentí así como un respiro en el ambiente, y fue como yo de sí, sí, sí y váyanse por ahí, sigan, sigan como con esa vibra deja que el cacao es bien sutil y bien hipnótico no te das cuenta, pero eso que estás sintiendo, si son esas ganas de llorar si son esas ganas de reírte es ahí la energía y la intención del cacao que te va soltando, sabes como que, como dices, que burbujitas que van surgiendo sí, burbujitas entonces no te, no quieras controlar suelta, tú fluye con lo que sea que estés sintiendo y así es como te llevan todas las medicinas o sea, no resistirte hasta a veces te empiezas a sentir miedo en las medicinas no te empiezas así como como decías tú de los trios de ayahuasca que empiezas así de que como con miedo así que es parte también de lo que traes o sea, a lo mejor tenías mucho miedo guardado y surgió, no sé y entonces pues empezamos a hacer como el déjate ir, déjate ir suéltate, suéltate y así como varias pero estaba Carla así suéltate suéltate, suéltate no podía controlar como cuando te cuentan el chistilo ya te tienes que poner serio de que no, sí, ya, ya a ver si te muero y luego de repente y yo me decía así de que ya relájate y luego entendí esto parecía un juego y de repente me llegó es un juego la vida es un juego y ya les empecé a decir realmente que la vida es un juego o sea, como un niño que se clava así de que en el papel del doctor y de que no y no te habla como mamá te habla como paciente así de yo soy el doctor y así bien metido en su papel y de repente cambia y está en otro papel de que ahora estoy ya el superhéroe ahora soy la mamá ahora soy entonces yo así como de se dan cuenta que la vida es un juego y estamos jugando como varios papeles y luego cuando dijiste eso dijiste que a veces tengo que ser la que guía el retiro así y luego dices a veces estoy jugando a ser youtuber y sentí que todos me voltearon a ver y yo estaba hecho un char así de que y luego me dio risa me dio así se me picó lo simple y yo de que ah, sí, cierto y todo así de que no se clave o sea, como así es la vida es un juego no te claves vas a hacer mil cosas o sea, ya eres desde que nacimos ya somos ¿no? ahora nada más estamos jugando a ver déjame jugar hasta el doctor o hacer el sabes, estamos jugando y también una vez que te metes en ese juego lo importante es que recuerdes que es un juego y que no te claves tanto con las cosas de la vida que te relajes y que lo disfrutes porque qué flojera haber vivido tantos papeles desde un lugar todo así o sea, también puedes jugar a ese papel al que se enoja o al que se pierde o no sé pero pues qué padre que juegues a y te sientas feliz ¿no? como un niño si juegas algo es para que te diviertas y te dejes ser y te explores y te experimentes en otras nuevas formas y no en estar en esa rigidez así como sí, así como no sé el cacao neto me iba llegando así de que pero iba sintiendo y era como claro como que me caían veintes ¿no? y siento que eso fue la primera parte como muy de sí, suéltate y así lo que iba diciéndome la medicina y ya después que ya los vi como que el cacao te activa aparte sí le hice una receta así como muy pensada la verdad digo sí la probaba y todo porque mi intención era que si estuviera rica y que lo escayera bien a la panza no tan pesado y así pero sí usé como ciertas especias que son vasodilatadoras que hacen que te entre más rápido el cacao que conecte más como con tus sistemas más fáciles y así ¿no? entonces empezaron a parar y a levantar ¿no? porque el cacao te da para arriba o sea te despierta y te levanta ¿no? entonces cuando vi que empezaron a alborotarse así como niños fue como ya 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 siéntense todos otra vez y aprovechar sí perdón pero inclusive eso que o sea en la ceremonia pasada de cacao todos nos quedamos sentaditos y o sea porque era la energía del momento pero en esta hasta que les diste permiso como mamá así de que párense y jueguen tantito y los vistas así de que ah se volvieron tantito y ya otra vez siéntense sí o sea está bien interesante y cuando intencionas algo aparece en todos lados o sea o sea todo el tiempo fueron niños y nosotros éramos las niñeras y era un fue un curso de verano literal sí porque me estoy acordando del pasado y bien diferente la ceremonia de cacao el primero sí súper diferente muy personal todos en silencio se acostaron todos calladitos y acá no Carla contando chistes sí hasta la facilitadora de andar sí así o sea es que estoy jugando a que soy la facilitadora y que estoy viendo una ceremonia de cacao y que ustedes vinieron a jugar a tomar cacao entonces así como sí sí estuvo muy simple la verdad pero tiene un chorro de ganas de reírme y siempre se venía en serio en las meditaciones y así y esta no era de verdad no podía o sea trataba de detenerme y fue como que dejando ser dejando ser sienta la energía porque así la siento ay no aparte sabes que ni sabes ni por qué es como sí sí si te fuiste simple literal te fuiste simple sí 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 ahí me pegó bien bonito yo estaba llorando pero de felicidad no quiero es que tuve o sea no quiero contarlo aquí igual lo cuento en la página web es muy personal pero sentí que haz cuenta me llegó un regalo hace poquito en la vida y y sentí que o sea cuando cuando olí el café me recordó a o sea me llevó así acepta el regalo porque estaba batallando un poquito para aceptarlo porque es mucho es mucho amor es muy grande es lo que hablábamos ayer de que cuando te pones al servicio sientes que mucha energía a veces y luego un día ya te rindes o sea que está creciendo el canal está creciendo esto o lo otro un día te rindes y le dices a Dios de que bueno enséñame cuánto me quieres ay que bueno enséñame el plan que tienes para mí o así entonces yo traía así un poquito de resistencia y como que ahí lo empecé a aceptar o sea de que no acéptalo es un regalo y te queremos así tanto y era mucho entonces estaba así llorando llorando que bonito wow era de amor que no te cae así a veces siento como si te lanzaran de que estrellas o luces así o como como abrazos y como que te va entrando así en el pecho y te va entrando y es así inmenso y tienes que abrir o sea que algo se quiebra para que se pueda abrir o esto wow que intenso sí pero que mágico como este renacero que bonito wow que bonito y luego tiene que ver con niños o sea el regalo que me llegó y luego se cuenta que Carla estaba riendo no sé todo fue así como ay bien bonito sí yo sentía la energía de verdad angelical o sea no sé yo creo que me reía de simpleza y de belleza y como de sí es que todo es tan suave y ligero que nosotros somos los que nos complicamos es un juego y hay que disfrutarlo y para eso unimos para experimentarnos de diferentes formas y luego pensaba en la película esta de de soul que nos clavamos mucho así como este el pianista de que el mejor cuando empezó a soltar y disfrutar fue cuando más fluye y entrabas en este estado de flow donde todo se da como en este estado de inspiración del ser y así así sentí la ceremonia después hice una meditación con una respiración que es para hiperoxigenar el cuerpo pero esa respiración o sea digo como físicamente ese es el propósito pero cuando ya yo la he hecho o sea me voy en unas meditaciones así de que todo eso que acabo de ver sabes como porque también relaja muchísimo el cuerpo las conexiones neuronales o sea si es un todo un tema físico que repercute en el espíritu entonces empezamos a hacer como esa respiración por esa respiración con 30 respiraciones que hagas o menos porque aparte ya teníamos todo un trabajo y cansados y rendidos como dices siento que entraron más rápido todavía o sea ya les había entrado pegado el cacao y todavía con esa respiración siento que ahora se fueron pero en lugar de hacia afuera se fueron hacia adentro y pues solamente tocando los cuencos también fui haciendo como activaciones y visualizaciones y así y bien curioso que uno de los señores que fueron al retiro se acerca conmigo al final y me dice que bárbara o sea te vi como si una especie de corona nave extraño se hiciera grande y bajara el nivel de tu corazón pero tuviera mil hilos entonces cada vez que tocabas un cuento un cuenco resonado así como en el pecho de cada persona y te lo juro que yo visualizaba como mis cuencos estaban conectados a ustedes e iba armonizándolos y él lo vio y yo así así como wow que sea bien conectado sabes como entonces sí se me hizo súper bonita la ceremonia después de esa esa meditación como que ya los desperté y así los levanté e hicimos un intercambio de regalos que todos traían un regalo alusivo al niño interior que todo bien simbólico y así y después hicimos se compartieron unas palabras cada uno y así y luego hice el túnel de renacimiento que lo habíamos hecho también en el retiro pasado que es como a ver si crees que no fuiste tan deseado o que todo es que neta aunque lo planees yo conmigo es no sabes o sea medio lo tratas de planear y como que todo lo reservas y así pero llega neta cuando tiene que llegar entonces a veces eso da miedo como mamá es como que ya en este momento pero apenas me iba a bañar pero no sé dónde dejar la maleta aunque la haya preparado y como no sé dónde está y entonces como que entra un miedo y así y no que le hablas a todo mundo y por ejemplo me pasó como como mamá que llegué y mi esposo no estaba ahí y era como no necesito y mamá como ay voy para allá pero el tráfico y entonces como todo un tema de sensaciones así como de o sea es una cosa que no entiendo qué es lo que está pasando conmigo y así porque está pasando y a veces aunque lo desees era como ese nervio entonces yo siento que cuando con este túnel la intención era ahora vamos a practicarlo otra vez o sea ya pasó y quien salió quien sabe cómo haya salido en la vida de cada uno ahora vamos a practicarlo pero con toda la intención de esa calma transmitir esa a ver no pasa nada aquí estás contenido ya estamos todos ya está la abuela los tíos los primos ya estamos todos aquí ya sin nervios ya puedes venir a nacer otra vez todos ya te estábamos esperando entonces todos empezamos a decir estas palabras todos se acomodaron como cadetes así de que dos tipo Lorena y yo somos los cadetes en el túnel y Cris y Cris y Cris va pasando en medio y luego hay más parejitas así a los lados digamos así un coralito sí como un túnelcito y ahí la persona la que iba recibiendo iba en medio entonces se cuenta que Cris pasa con los ojos cerrados y así como en esta posición la forma de resurrección ajá entonces las otras personas se acercaban y le decían como al oído de que bienvenida siempre te estamos esperando pero fue un tema de canalización sí porque decían o sea o sea esa era la sensación pero cuando se cuenta que yo los mandaba por el túnel entonces yo les decía un mensajito pero se cuenta que a uno si les hablaba así de te estaba esperando mi hija preciosa se cuenta así y luego a otros les decía otras cosas que no tenían que ver con eso pero después cuando se acabó se acercaron varios conmigo a decirme de que oye como una chava me dijo ¿cómo sabías eso de mis papás y yo en blanco porque pues no me acuerdo cuando canalizas no te acuerdas y más porque son muchos sí y yo de perdón no me acuerdo y luego me dice es que se me nota o sea se me nota en la cara o sea se me nota que eso me pasó y así y yo no no ni siquiera sé qué estás hablando ¿qué te dije? sí y también me llegó otro chavo a decirme como este te habló mi abuelita o algo así es que dijiste exactamente las palabras que decía mi abuela y ella sí y luego me contó que su mamá lo este lo había no abandonado pero como que la abuela fue lo que lo crió ¿verdad? entonces y había fallecido y yo le dije algo así algo así no sé ¿verdad? pero le dije algo que él sintió que era su abuela ay qué bonito pero según yo o sea lo que me acuerdo es que le hablé de su carrera no le hablé de nacer entonces esa es la canalización que igual le dije como que tú puedes tú eres un genio eres exitoso igual decía eso siempre me decía mi abuela si hubo varios comentarios que me decían es que yo hace cuenta que no eran ustedes o sea como que ustedes me estaban hablando unos ángeles y yo sentí unas presencias que ellos como si hubieran entrado a sus corpecitos y hablaron a través de ustedes porque me hicieron unas cosas como wow a mí lo que me pasaba Lorena hace cuenta que los mandaba así de que los activaban y yo los recibía al final los iba acomodando y cuando llegaban conmigo yo sentía varios que así como que al principio con la resistencia y luego se me soltaban así como Mau se me suelta cuando lloras y ya te cansas y así como entonces me recargaban aquí así como llorando así de que como ay ya cárgame mamá sabes como yo así de lo sentía como bebés así de ya todo está bien tranquilo todo aquí te esperábamos y bendigo tu vida y así como ay no estuvo hermoso la verdad estuvo súper bonita chicas ya me tengo que ir a ustedes le sigan con lo demás ok muchas gracias por escuchar y por haber ido al retiro todos los que fueron de verdad muchas gracias por confiar y por venir de tantos lados y pues aquí seguimos aquí seguimos amigas las dejo para ir con el baby ok perfecto perfecto les quiero presentar les traje a mi hurón creo que yo lo había enseñado creo que yo lo había enseñado en un video ay están muy aguados pero me lo puedo cargándole 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 al medio cuerpo que se acaba de despertar y como que me lo pula entonces no son así o sea se ponen más duritos no sí son así aguados pero está de más míralo se está cayendo no mira tanto de masajito ya se vuelve a dormir ay no la garrita está muy bonita rosita es hurón de casa entonces tiene las patitas así bien suavecitas a ver se las voy a enseñar a ver si se ve no lo puedo está bien difícil parece parece como una serpiente que todo alarga ay mi bebé bueno pues ya la vamos a dejar a ver a ver si no hace mucho ruido el ratón que vale mi mamá hacen ruidos pues o sea es que esculca cosas es que le gusta ah mueve y así mira voy a ir a la maceta a sacar toda la tierra ah muy bueno mientras mientras no haya mucho ruido aquí estamos nos acompaña bueno pues a ver seguimos en donde nos quedamos ya nos saltamos ya en el renacimiento en el renacimiento en el renacimiento sí pues fue eso nada más ah no no sabes que cuenta de tu clase el segundo día ah no bueno el segundo día no pude dar la clase porque fue cuando me sentí mal que te la cambié yo creo que también la energía porque si ese día me acuerdo que me dormí una siesta de dos horas y media así estaba sí me así me desconecté entonces bueno sirvió que tú también te pudieras alargar un poquito con lo de arte y todo y ya el día siguiente teníamos planeado que fuera empezar a las seis de la mañana pero como quitamos mi clase y teníamos así como que todo el tiempo súper justo la movimos o sea que empezara todo a las cinco de la mañana para poder alcanzar a hacer todo y ya yo di mi clase como a las ocho más o menos ocho o nueve primero ah no sí primero fuiste tú y luego fue mi tía ok sí porque lo metes para tu tía porque sí pero es que todo el tiempo estuvo así como muy es que los tiempos estuvieron muy en el aire esta vez y creo que es creo que es la misma energía de del niño o sea que con un niño no puedes organizar planear sí no puedes así como Carla de que no pues ya es hora porque ya se desesperó y ya tenemos que irnos ¿verdad? sí o a veces entran así como en estoy jugando aquí con mis un ratito más mamá un ratito más ¿verdad? sí entonces como que al tiempo del niño sí bueno yo es un viaje que yo traía porque yo decía ¿qué onda con nuestros tiempos? o sea nunca nos sale así que todo esté a destiempo y uno se alarga en otro se sí 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 fue parte igual de la intención del retiro de intención de lo que fueran niños que todos los tiempos y además también eran muchas actividades o sea todo lo que se quería hacer y luego la gente pues también comparte experiencias y todo entonces eso también no sabes qué tanto se van a alargar pero pues sí ahí como que sí yo creo que para los próximos hay que dejar colchoncitos de tiempo para tener ya planeado eso sí sí hay que dejar colchones sí entonces bueno fue mi el taller de journaling que fue el mismo que di en el retiro pasado y me hubiera gustado más intencionarlo al niño interior siento que me faltó eso por la intención como que pero también ya era mucho niño sí te hace o sea sí tipo como ya bueno sí yo creo que salió bien yo creo que fluyó exacto como debió haber sido bueno sí o sea porque siento que sigo mucho niño en esta parte del juego pero sí dije ay los hubiera hecho conectar como con el niño ajá más profundo pero bueno pues ya salió como tenía que salir y bueno en este taller yo les platico para lo que yo uso el journaling que es una para lo que yo lo uso es una técnica de autoconocimiento y sanación y este último año también es como mi la herramienta con la que conecto yo con Dios porque es donde yo le escribo a Dios siempre en lugar de querido diario cuando somos chiquitos es querido Dios y ya oye dice no sé qué y le platico lo que me emociona y lo que me duele incluso hasta las cosas más insignificantes que yo a veces no me permito de ay ya esto no le pongas atención porque con Dios sí o sea cuando se lo escribo a Dios sí le cuento todo entonces les empecé a platicar sobre este taller como yo lo he usado y como también los como ciertos tips que a mí me han funcionado porque mucha gente dice es que yo quiero escribir pero no me fluye y aparte no tengo tiempo y aparte como que no sienten que no es para ellos entonces les di ciertos tips que bueno ahí les voy a compartir unos para que también los apliquen primero empezar como ah ya ya está haciendo sí y yo le digo llevo el roco ya salió las travesuras de cosito cosito no cosito bueno uno de los tips que les quiero compartir primero empezar como por lo más básico así lo más 3D que es usar todos tus sentidos entonces buscar un lugar primero el de la vista un lugar bonito puede ser en tu terraza que esté el cielo así como iluminado que tengas una vista bonita después el sentido del oído que pongas música así relajante bonita que no te distraiga que te ayude a entrar como en este estado así de a gusto después el sentido del olfato que aquí sería como una velita un como una de las les llaman brisas que puedes poner así como aroma en el ambiente algo así que huela rico después el sentido del gusto que a mí yo soy amante del café pero puedes tener un café un té cualquier bebida que a ti te guste ahí como para que te acompañe y el sentido del tacto que sería pues estar en un lugar cómodo que no sea una silla así como muy muy dura o sea que tenga un cojincito que realmente le inviertas a ese lugar para que todos tus sentidos se sientan en armonía y sea un lugar al que a ti te guste llegar como a escribir y yo lo veo así que es como una cita contigo mismo entonces digo no te tienes que arreglar ni nada de eso pero sí que sea un lugar bonito y bueno eso sería uno de los tips también pues tener una libreta que te guste del tamaño que te guste pues que no sea así como esas que tienen espiral y que ya tienes ahí anotado atrás los teléfonos y los pendientes y la lista del súper que sea como una libreta designada a escribir porque también como es también les digo yo lo hago para Dios como es también esta práctica un poquito más sagrada de conectar con Dios si quiero que sea un lugar como en un espacio bonito y bien cuidado y solo para él entonces tener una libreta para eso también otro de los tips es que si se sienten como decía Lorena por ejemplo el canvas en blanco que te intimida ver como las infinitas posibilidades de lo que puede suceder que en lugar de fluir te paraliza también una hoja en blanco al empezar a escribir te puede paralizar como no saber ni por dónde empezar entonces yo lo que les digo también cuando inicien es que sea de lo más básico superficial la idea es que empiece a entrenar a tu mano a que se empiece a soltar entonces puedes empezar describiendo cómo estuvo tu día qué hiciste poco a poco ay muchas gracias te aguanto mucho que lo andamos aquí sí gracias ahí no se ve poco a poco ya vas contando de tus emociones luego ya profundices en tus emociones cuentas algo que también les digo es que cuenten todos o sea realmente esa página es un espacio seguro en donde tú puedes expresar todo entonces sacarlo todo y poco a poco vas a ir viendo que es como cualquier hábito el hacer ejercicio el meditar a veces cuando meditamos al principio nos bloqueamos y no y la mente y todo pero luego te vas entrenando lo mismo con el escribir es también este entrenamiento entonces si no no desistan lo más importante siempre es presentarse no enfocarse en el resultado solamente en presentarse y hacer la práctica entonces bueno les di más o menos eso pero en una hora y media fue el taller y está muy padre porque la gente empieza a aportar y muchos ya escriben entonces empiezan a decir como que también lo que los funciona y todo entonces es un taller donde involucramos a todos entonces estuvo estuvo muy bonito muchos también me escribieron que ya pues ya empezaron a escribir y todo entonces esperemos que ahí que sí se se plantea la semillita del hábito porque sí es un hábito bien bonito se les quedé qué chido sí y luego tú cómo sientes o sea inicialmente la plática iba a ser de una hora ¿verdad? y se extendió una hora cuarenta sí no y la corta al final fue que bueno y hacen esto 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 y vámonos y así les dije yo también así me sentía y ahorita hablamos de la cena porque así andábamos y ya estoy ya estoy tomando sabes qué siento y ya ayer te contaba esto Carla esconde cuando vas a su casa es como una mamá que te quiere dar de que este mira me encontré esto esto es para ti mira esto también mira esto te queda para ti ok esta blusa déjame ahí vengo ahí voy por y tú así y sabes así como con la vela y aparte no sé qué y siento que como ella lo lo intencionó hacía a que tuvieran como un no sé recreo o una fiesta o algo así siento que al menos a mí se me pegó un poquito esa energía también de querer como dale dale sí 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 dale las cosas 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 así de como así era también en mis fiestas de cumpleaños que yo veía a mis papás que les daban así como que bolos y luego parte este una sorpresa y luego un juguetito que se llevan a su casa así como que de bonito sí sí sentí que igual era por ahí sí sí porque bueno todavía no hablamos solo también todo lo otro que viene de la cena no se acababa la gente sorprendía que como otra sorpresa pero otra sorpresa y el tiempo sí disfrútala tienes 20 minutos para disfrutar esta sorpresa que viene la otra así vamos es que todo así de hecho le dije Carla de que sabes que Carla de que mamá Carla mamá Carla por favor este la próxima menos sorpresas sí que sí entiendo que pero no no manches yo no pude comer el pastel de la que no pude ser sorpresa tú sí comiste pastel sí al final Ani yo de que Ani me decía es que no puedo estar aquí sabiendo que hay pastel en la cocina todos fuimos a la cocina y ahí ya los partieron todos y ya sí nos comimos con la rebanada ahora les sí es que hace cuenta que había bueno ya nos saltamos otra vez pero entonces por orden entonces fue tu clase ¿verdad? y luego ya la clase de las pócimas con la tía Pati sí 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 increíble hace cuenta que llega mi tía Pati otra vez en la mañana y ahora es en la cocina porque su primera plática fue en el jardín nos enseñó a respirar y ya me acuerdo nos enseñó a hacer el agua alcalina ¿te acuerdas? ah sí cierto que decían el agua del astral le decían nos enseñó a hacer el agua alcalina que era con romero jengibre jengibre cúrcuma y cúrcuma y era eso nada más eran tres cosas sí y el agua la tienes que hervir primero para que para que para que se oxigene entonces todo era como oxigenación y estuvo muy bonito que todo su tema fue oxigenación de cómo respirar cómo oxigenarnos con el agua y estábamos afuera de aquí en el jardincito ¿verdad? esa fue la primera plática de mi tía y luego la segunda plática fue en la cocina y les voy a poner fotos y ya se cuenta que ya habíamos dicho desde los primeros retiros Carla y yo que sentíamos que esa cocina como tiene el techo así alto y de madera que sentíamos como si fueran los salones de Hogwarts de la cocina o algo así de que se sientan todos así especialmente en el retiro que fue Manuel que se sentía así como muy ceremonial o como si ay sí bueno entonces ahí estaba mi tía así como que era una pared y tenía su mesa y tenía así todos sus verduras y todas sus cosas así hechas y ya estaba hablando de diferentes como hierbas y nos puso ahí una como dinámica para investigar de las diferentes hierbas y ya así por grupitos y este empezamos a investigar ¿sabes ella qué quería? ella dice que cuando comenzó no había no había internet de ahorita para empezar y no había libros no había nadie que hablara de eso que le dijeron bruja muchas veces sí y que para encontrar hierbas estaba bien difícil dice que ahorita hay un poquito más de hierbas pero que ahora la gente las acumula para venderlas muy caras se hizo un mercado negro no sabía entonces pues bueno ella quería que no solamente darles información sino como que ellos lo buscaran y me decía es que es muy diferente si yo les digo a que ellos se entrenen a buscar y buscar información se me hizo muy bonito eso sí entonces los puso por grupitos a buscar así de que en el celular y luego hicimos una presentación y luego ya ella habló de su jugo mágico y sí cuando la presenté yo les dije porque mi plática que seguía íbamos a hablar mucho de este el verbaje sagrado ah y entonces iba a estar ligado sí yo lo iba a ligar entonces les dije así como bueno les presento a un alquimista moderna porque eso es lo que es mi tía la alquimia es manejar la química del cuerpo que tú también eres porque el deporte te mueve la química interna cierto deporte hace que generes más testosterona como las pesas o así y luego hay un deporte que hace que generes más estrógeno como el baile de soltarte entonces todo lo que te mueva la química física y corporal esos son los maestros alquímicos del presente entonces ya la presenté que esta es una maestra alquímica y esta es su clase de pociones verdad sí no y es que sí ahorita que lo dices claro parte del color y todo como salió el color radioactivo sí así parecía completamente una poción sí era sí era una poción y eso que la hizo light es que mi tía no me creía yo de que tía vas a hacer jugo así así como es y le daba miedo porque ese jugo o sea sí te puede generar diarrea si traes o sea porque es purificador verdad es desintoxicante sí y también decíamos de que bueno nos vamos a dar un vasito no le hicimos todo el jugo de que nos vamos a dar un shotsito porque pues los baños son comunales y no vayan a hacer no vayan a dejar ahí premios sí sí no vayan a hacer que entonces ya pues les mi tía hizo su jugo les pasamos así en los shotsitos y luego ya ves que todavía le estamos sirviendo de que más la verdurita que sumó la verdurita que sumó que estaba exprimiendo mi tía de que más fibra a ver quién quería y ay estuvo muy bonita estuvo bien padre sí sí también con tu tía faltó tiempo siento que también fue así como pero y la receta sí nos la va a compartir sí verdad sí 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 la va a escribir y por whatsapp se supone que la vamos a mandar súper sí sí mi tía podría hablar es que pues le empezaron a hacer preguntas de había muchos maestros herbólogos ahí presentes porque es el impulso del corazón de madre tierra el chakra verde entonces es el de todos o sea todos tenemos que tener algo de conocimiento de herbología aunque sea poquito pero tenemos que saber cómo hacer mínimo 10 buenos platillos tenemos que saber cómo hacer mínimo unos 5 buenos jugos o más a fuerzas a fuerzas esto es para todos porque es el área donde estamos ahorita viviendo en madre tierra pero bueno sí había muchas personas que están muy interesadas en ese tema y me gusta ver cómo o sea cómo se le acercaban y le preguntaban cosas y precisamente quería llevarla porque las personas son medicina ¿verdad? entonces yo quiero que se le peguen o sea bueno en este evento quería que estuvieran como que cerquita de ella así sintiéndola porque mi tía irradia una medicina y también con todos los temas que tocamos el guerrero el niño interior el sabio el rey el rey sí 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 tu tía yo creo que simplemente su forma de ser es lo que me decías también ayer como que solamente su energía ya más allá de lo que comparte que es obviamente muy valioso su energía ya te contagia o sea como que ya aparte es increíble que tiene cinco hijos es falos panamericanos y luego o sea como medallista internacional sí qué bárbara o sea sí es la directora de la confederación acuática del estado de Chihuahua wow eso no sabía sí ella se trae o sea está haciendo se trajo rugby rugby subacuático en Chihuahua no manches está bien denso hay gente que se desmaya o sea bajo agua o sea pues claro sí bueno mi tía es un personaje sí pero sí hace un chorro de cosas aparte ella estudió para ser abogada y ahorita todo su conocimiento de biología pues nada que ver ¿verdad? está padre sí es interesante tía aparte me encanta ese esposo que es como la energía que la sostiene ¿no? sí todo lo opuesto super lo opuesto así de que todo calladito así sereno o sea él la llevó aquí a yoga yo creo porque la verdad es que me estamos a meditar necesitas necesitas sí 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 es sereno es muy buen hombre hacen un buen un buen macho pero bueno fue la clase de pociones y luego desayuno a ver vamos en desayuno empezamos a las 5 y luego fue tu clase ah no fue un break un break ah sí es cierto sí la gente estaba incansada sí la gente estaba muy cansada y yo también estaba como tratando de arreglar lo técnico porque les puse unos videos y luego ya después del break que se bañaron y así puse mi clase y yo esa clase la escribiría como si esa fue la clase de pociones esta es la clase de defensa contra las artes oscuras hace cuenta que en el retiro pasado como fue en el eclipse y Carla y yo nunca habíamos hecho un evento o nada así fuerte en un eclipse no queríamos en ese evento tocar nada oscuro y así como que solo muy ligeritos inclusive las meditaciones que dio Carla fueron así ligeritas el tema escal fue de que poquito vapor no tanto porque el eclipse verdad entonces pero en ese en ese retiro nos dimos cuenta de que a pesar de que lo queríamos hacer ligerito las personas traían preguntas ocultas universales de que oye que está pasando con la guerra o pues porque todos estamos aquí viendo viendo en el mundo todo lo que está pasando entonces en este yo decidí de que no ya o sea vamos a hablar de las sombras y directo como son las cosas porque si pueden y aparte necesitan o sea necesitan saber de que quien más está viendo esto que yo estoy viendo no estoy loco verdad sí a saber que no están solos entonces ya les puse unos videos bien oscurillos y les puse un ejercicio como para predecir o sea para que se conviertan en eso también es clarividencia es como prever o ver algo que otras personas todavía no pueden ver verdad tú ya estás previendo ya estás como esos también son dones dones psíquicos que puedes leer la atmósfera terrestre sin así como que ay me llegó una visión no leer el comportamiento humano para como predecir los siguientes pasos verdad y estar preparado que era justo como esa parte que decías que ya no ajá que ya no te dé miedo no te asustes o sea ya velo venir verdad en vez de que pasó esto y tú de que ya viste lo que sea como sí claro es parte de su plan ya me lo sé es como entender al enemigo sí para saber cómo sí saberle sus planes no saberle sus planes y bueno esa clase la gente está muy orgullosa de esa clase y luego de la nada me entró así como que un speech sí de hablarles como si fueran cadetes o algo así no estuvo muy bueno ¿se gustó? yo dije bueno ok sí como que sí llegó porque lo hiciste se vio que vino mucho desde el corazón y desde como que viene esto a compartir eso a despertar a la gente para ver eso sí sí les empecé a decir que eran cadetes que formaban parte de porque sí somos los cristianos dirían que somos el ejército de los ángeles el ejército de Dios pero somos cadetes que venimos en el nombre del impulso de la luz como sea que se le acomode a cualquier persona y vienes a inspirar y a hacer trabajo y a expander la luz y les decía que no se les olvide que están en misión y así porque me sentí súper inspirada no, yo me acuerdo que ahí estaba como un poco acostada y empezaste a hablar y yo ay no creo que esto me tengo que sentar como que sentí que me sí como en un ejército que te están diciendo lo que vienes a hacer y tu propósito o sea sí lo sentí así y creo que todos lo recibieron así de hecho yo los vi había una específicamente estaba así a mi izquierda que todo el tiempo todos estoy acostadita pero es que ya estábamos muy cansados bueno todos estaban muy cansados y cuando yo lo dije sí los vi que todos se pusieron derechitos y ella se enderezó estaba así acostadita en el tapete de yoga y luego se paró y estaban todos así inmóviles o sea como como caetas en un ejército y te dicen firmes y te pones así no había nadie que o sea rascar así estaban así viéndome escuchando sí muy chido sí luego también diste otro seguimos hablando del mismo tema otro speech también muy bueno después ah al final en la cena al final sí en la cena estuvo muy bonito estuvo cortito pero sí eran palabras de cierre queríamos bueno se cuenta que fue la clase la clase de protección contra las artes oscuras y luego ¿qué hicimos? ¿comimos? no no sí ¿hubo un break? ah ya fue bañarse para la ceremonia porque la ceremonia era a las 3 de la tarde ah sí ponerse guapos sí ponerse guapos ponerse guapos y luego ya fue la ceremonia de Carla todo lo que contó el túnel de renacimiento el cacao y luego ya fue vinieron las sorpresas las sorpresas sí ya se cuenta que salimos del túnel de renacimiento y ya era de noche ¿verdad? o sea bueno después de ahí fue la ceremonia de cacao de Carla que duró 5 horas túnel de renacimiento ah nos intercambiamos regalos sí ah estuvo bien bonito también sí estábamos así todos sentaditos en el en el auditorio y ya fue el intercambio de regalos y ya sí también ahí hubo muchas sincronicidades muy bonitas ¿te acuerdas de una? ¿sabes quién me gustó? sí la chava que pues el tema era el niño entonces muchos trajeron de que peluches y así que estuvo bien padre y luego las historias que contaban de que cuando yo estaba chiquito pues no tenía así con quien hablar entonces le hablaban mis peluches y luego le decían de que si no tienes con quien hablar le puedes hablar a él me acuerdo de un leoncito ay sí a mí el que me gustó mucho fue la que regaló como una cobijita ay sí y que para que sintiera que era como el abrazo de su mamá y ese me hizo súper bonito sí y siento que la que lo recibió lo necesitaba o sea como que fue no sé no sé por qué sentí que era algo que un regalo que realmente sí así un cobijo sí un abracito y luego la cobija tenía unos símbolos que yo sentía así que eran como símbolos de protección seguro nomás era un patrón así de la cobija pero yo no sé sentía que estaban intencionadas a protegerla como si le regalaban así la la capa de Harry Potter así de con esto nadie te va a ver vas a estar salvó sí eso estuvo muy bonito y cuál te acuerdas tú de una chava que que dijo que no que no comía chocolates de chiquita porque estaban muy caros y que ella decía cuando yo esté grande me voy a comprar los kisses y cuando yo esté grande me voy a comprar estos chocolates sí entonces cuenta que le regaló así un montón de chocolates o sea semicarillos así pero los que están bien ricos los que los Lindt los Lindt sí esos que me encantan y hace cuenta que yo la estaba viendo y yo le di un bolo le di un bolo ¿verdad que sí? le di un bolo así de dulce y yo ay yo quiero sí bolos para todos sí creo que creo que bolos no saben qué es en Latinoamérica ah no no solo en México bolos cuando vas a las fiestas al final te hacen como una bolsita de plástico o cajitas o lo que sea y te lo llenan de dulces o a veces ahí ponen los dulces de las piñatas o sea que cuando tú rompes la piñata te llevas tus dulces y te lo acomodan en cajitas o algo así ¿verdad? entonces ya te lo llevan al final o sea te lo llevas como de regalito de la fiesta de ver atendido a la fiesta sí es un bolo un bolo muy mexicano eso muy simbólico de México sí si es nada más de México no sabía pues que según yo sí o la palabra bolo siento que sí ah ok igual le dicen de otra forma sí así es un regalito de dulces de cuenta sí ese me gustó mucho me gustó el el que le gustaba el maestro de que sea sus propios ¿cómo se llaman? aceites esenciales y que dijo este aceite también te va a ayudar de que para las heridas físicas o algo así la chava tenía de que le olía el tobillo ah sí sí como también pasó en el retiro pasado que en sincronía los partners sí ahí me encantó me encantó mi libro que me dieron me dieron un libro de ay no lo tengo aquí a la mano una como edición muy muy bonita así bien una edición del Kivalión que cuando lo abres tienes así es más voy a subir fotos oh está bien bonito y te lo dio en este retiro sí mi partner me lo dio tu partner me cae muy bien también sí verdad que era tu energía súper bonita sí siento que me hubiera gustado haber pasado más tiempo con ella pero es que estábamos sí es que no y yo ir para abajo y sí pero sí me gustó mi partner siempre me gustan sí 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 y luego yo le regalé una de estas manitas una de estas ¿dónde estás? ¿dónde hay una? ah mira hay una dorada ¿cuál? estas manitas que agarran ah ya que tienen la ah ya wow es que aquí no sé ah mira esta es una manita aquí está lo estoy apuntando a la cama sí pero bueno son como unas unas decoraciones que yo que sostienen cosas que le puedes poner yo le pongo así un cristalito entonces le regalé una de mis manitas que agarré aquí del librero wow la tenía acá y y una piedrita que mi hermano recogió cuando estaba chiquita ay qué bonito y la guardamos así por muchos años y ya se la regalé wow yo sentía que la que me tocara de partner iba a ser como una hermana perdida digo así nos sentimos todos al final ¿verdad? como familia pero sentía que no sé por qué sentí que tal vez necesitaba acordarse de que o sea como de de mí o de mi hermano o sea sentí que le tenía que llevar algo de mi hermano mi hermano es un alma muy pura y sentí como que lo tenía que tener ella también presente o algo así ya siento que está bonito cuando son cosas obviamente lo he comprado también y todo pero cuando es algo ya tuyo personal como que le entregas también una parte de ti sí y tiene mucho pues sí mucho valor también eso sí yo regalé un journal porque pues ah journal sí sí con dedicatoria que sí también mi partner o sea como que siento que conecté mucho con ella o sea sentí mucho aprecio hacia ella también ay qué bonito sí ¿qué te regaló? ella me dio también un libro de psicología y tiene un juego como para conocerte mejor o sea trae para que hagas tu dado y todo es un juego como de autoconocimiento y no sé también muy ligado todo a lo que yo hago y una bolsita de Corea la que te enseñé ayer sí la estoy usando sí sí la estoy usando está bien bonita súper cute así como para la cartera las llaves el teléfono y ya sí 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 está cute qué padre sí me encanta me encanta esa actividad de los regalos ay sí y ver o sea como y luego ver lo que cuentan sí o sea de por qué hace cuenta otra vez el que se me viene a la mente es el chavo que tiene doctorado en matemáticas y él regaló un juego ese que le tocó a Ani ah sí ah ya sí que dice que era un juego para ñoños pero que qué decía que de chiquito le encantaba jugar ese juego y así no desconozco el juego lo busqué y sí parece ser un juego como para mentes o sea como para el de doctorado en matemáticas no te cuenta sí y luego le dice tienes mucho tiempo para resolverlo porque esa edad es de de 6 a 70 no de 6 a 99 años era así sale en el juego 6 a 99 años qué risa sí sí es cierto como que sí se conectaron y sí daban algo así directamente yo sí di algo así de mi infancia o sea una piedrita que que te digo yo guardaba así o sea la hace cuenta que mi hermano voy a contar mejor mi hermano cuando estaba chiquito era de esos niños que recogía piedras y palitos y hojitas y pura basura verdad la neta pura basura pero hace cuenta que llegaba a la casa y tenía una una mochila de rueditas y mamá lo primero que hacía era abrirle la mochila y luego sacaba así todas las piedras porque estaba pesadísima y era pura basura o sea piedras literales entonces ya lo tenía así de que ya no traigas piedras a la casa entonces antes de llegar a la casa siempre de que se acercaba conmigo y luego me decía de que es que me va a tirar mis piedras entonces escogíamos a ver cuáles eran las más padres y ya yo las escondía en mi mochila y ya llegamos a la casa y yo veía así le tiraban todas sus piedras entonces por muchos años guardamos varias que guardamos desde chiquitos y yo las escondía en mi cuarto en vez de que estuvieran en su cuarto porque él la acomodaba con piedras y mamá se las tiraba a través entonces le regalé una de esas piedras wow sí se la regalé para que decorara así con sus manitas mira voy a sacar una para que vean es que siempre hace cuenta que es una manita de decoración y le pongo piedritas y así ya y lo uso aquí así en mis libreros y es la misma aparte sería bien bonito también de decoración está aquí ¿verdad? sí y luego pensé de que la que me toque va a tener un librero o le va a gustar leer y si me había dicho que estaba leyendo que ya había empezado a leer a los a los estoicos no por ti por lo que empezó a aprender en el canal no sé sí sí por mí pero pero sí o sea mínimo sé que sí le hice en su librerito sí qué chido sí muy bonito y luego salimos ay todavía no contamos las sorpresas nos quedamos atoradas en él en los regalos salimos y luego luego fue la primera sorpresa que era planeado que en lo que salgan del túnel de renacimiento eso fue en el salón y afuera ya era la primera sorpresa que fue unos tambores como africanos y baile africano y un show y también mucha música africana para que la gente se pusiera a bailar y ya como el túnel del renacimiento sí es algo que todos lloran y es algo como muy profundo y muy bonito y te mueve mucho ya esta parte era como ya lo sacaste ahora sí a bailar suéltate disfruta diviértete como una celebración ajá como una celebración y luego ya así así ajá y está la verdad la música africana o sea tiene mucho ritmo sí se te pega así como bailan las chavas sí y luego se ríen hasta se van con una sonrisa sí se te pega está chido ¿verdad? sí como que fue muy bueno como abrir con eso entonces estuvieron todo se retrasó tantito que 20 minutos entonces estuvieron poquito menos las chavas bueno los los del grupo de la música africana y de ahí ya fue la cena la cena también a Carla le encanta hacer cenas así como súper bonitas que siempre nos dice decoradas nosotros los de staff nunca estamos en las ceremonias del túnel y todo eso porque estamos checando que todo lo de la cena quede bien y bonito y que la servillita quede así doblada y que tenga colores y que todo esté súper acomodado y como que lo quiere hacer muy que sea muy bonito y aparte todo el mundo o sea ahí ya se bañan se arreglan se ponen un vestidito se maquillan un poquito entonces todos ya van como guapos o sea si se siente sí digo ya todos corridos después de llorar pero la intención pero bueno la intención ahí estaba y ya en la cena así como súper como se dirá así muy elegante ¿de cuántos tiempos fue? ¿cinco? sí fueron cinco tiempos creo que sí a mí nomás me dieron cuatro no sé si cuatro es que también tenemos cuatro y un pastel cuatro y un pastel sí creo que sí sí pero elegante o sea había meseros y así de que las porciones chiquitas pero como si era era vario o sea bueno yo sí me llegué con la pasta ya me había llenado y luego todavía faltaba la galletita esa de postre que estaba muy rica sí o sea ya ahí ese es ahí sí no pasamos hambre porque o sea la comida también parte del retiro es que no sea que traigas el estómago ligero ¿no? entonces era todo vegano mucha verdura así pues sí o sea no nada que te hiciera sentir como pesado en el cuerpo y ahí sí como que ahí sí ya nos consintieron más en la cantidad sí sí ahí así comimos bien si la vez pasada es igual es de que ya te dan lasaña sí ajá que se vieron lasaña sí aquí fue pasta sí así ya para que comieras bien sí estuvo bien rica esta cena o sea me encantó yo estaba así de que rascando así el plato con el tenedor de cara sí que todo que no quede nada sí y muy elegado o sea todos los platos así súper bonitos sí estuvo rico y luego ahí dio un pequeño brindis y Carla también nos quedamos sentadas en las cabeceras y ya yo me paré primero y les hablé un poquito así de que bueno nos vamos a dispersar por el mundo y nos va a dar un bajón a mí ya me dio a ti ya te dio o todavía no no como que ha pasado muy poquito tiempo ajá ok ahí me dio el bajón luego sí ah ya pero bueno nos va a dar un bajón esa es parte de o sea vivimos mucho mucho así que el rincolín que no se quede entonces te da un bajón por regresar a la Matrix pero les decía pero cadetes acuérdense que están en sus posiciones y cada quien en su puesto va a esparcir luz eso también estuvo muy padre como sí como cada quien tiene su trabajo de la Matrix y su su aportación en la sociedad es como qué padre que hiciste eso porque es tal o sea no es que vienes al retiro y eres espiritual en el retiro y ya te vas y eres humano con tus problemas cotidianos más bien te llevas lo que aprendes y lo aplicas y ahí es donde haces el cambio al final el último día cuando me estaba despidiendo de unos en la mañana me llegó conmigo la enfermera y ya iba así con su maletita y ya se iba a su casa y luego me dice ya me voy a mi puesto ay lloré así sí que objetivo con esto se logró el objetivo del retiro ay güey lloré así ay sí cadete de luz a su puesto sí y es que aparte es una manera como de decirlo que que si te hace sentir de que no responsable como ya tengo este trabajo y ya lo tengo que hacer bien sí entonces sí está poderoso sí quería que se les también por eso hicimos el nombramiento así que cuando los nombraba les decía de que y ahora que te dieron el nombre y ya te llamaron un maestro tienes la responsabilidad de convertirte en eso ok y los veía así a los ojos sí y yo sé que ok sí 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 y luego ya Carla dio también un speech así bonito bueno sí Carla se le quedó a la voz es que nos quiero mucho así sí con un poquito más emocionada ajá y luego llegó otra sorpresa que fueron los pasteles ah sí es que Carla también preguntó quién cumpleaños en agosto para todos los de agosto festejarlo y que fueron como ocho ocho personas ocho personas en agosto sí entonces les trajo un detallito primero era una piedra como un regalito luego una tarjetita en donde todos bueno los de staff del equipo les escribimos algo y luego aparte les pide un pastel así enorme o sea ajá súper bonito dos para que alcance cantándole las mañanitas y justo una de las chavas fue la que dijiste que nunca había tenido ella sí ella cumplió sí wow una cumplió ese día sí una cumplió en el retiro en el retiro ajá sí un día antes ah sí cierto un día antes el sábado sí sí una cumplió ahí imagínate que es es tu cumpleaños y estás de que en una fiesta de cumpleaños y la verdad ella era mi partner desde que llegó yo la vi como así súper emocionada como ya llegué o sea ya ya estoy y también nos decía mucho estoy muy agradecida de verdad o sea como que fue un regalo para ella muy grande este retiro y que cayera en su cumpleaños entonces fue muy bonito eso sí bueno se celebran a todos bueno yo les expliqué como celebrar el cumpleaños de Cristo es celebrarnos a todos nosotros o sea técnicamente tenemos dos cumpleaños nuestro cumpleaños cumpleaños y luego el cumpleaños del sol que es este mes pero bueno así también bien interesante que hubo muchos cumpleaños sí ocho ocho sí y luego ah las medallas ah sí la premiación ay yo quería hacer toda una ceremonia y quería hacerlo así extendido o algo pero no había espacio no había tiempo ni nada porque como acaban de ser las olimpiadas también y una de mis pláticas fue sobre las olimpiadas sí yo quería hacerles o sea como ver porque los premiamos por el rally o sea el rally del segundo día ya ves que Carla decía que tenía que ver con las virtudes o sea que en cada lugar en donde estaban estaban practicando una especie de virtud ¿verdad? las virtudes este las virtudes históricas que también se presentaron en la primera medalla que otorgaron las olimpiadas porque ahí es donde son las olimpiadas ¿verdad? sí entonces mandamos hacer unas medallas no tienes la tuya ¿verdad? no bueno le tomo foto están bien bonitas ay Carla no aparte yo no gané pero te dan medalla Carla te tienen para el staff también ah no pues no pídele una sí sí pero mandó hacer unas medallas así preciosas de que adelante hice el nombre del retiro de que nuestros niños y luego atrás tenía de que este coraje sabiduría templanza y ay ¿cuál era el otro? coraje sabiduría templanza se me está yendo no bueno pues tenía de que las cuatro virtudes este las cuatro virtudes cardinales ¿no? y luego la idea era como hablarles otra vez de cada de como en cada estación estaban practicando cada cada virtud y así ¿no? y luego ya coronarlos pero eso nos estaba acabando el tiempo así estábamos así todos aportados sí fue todo rápido sacamos las bombas que Carla también compró unas bombas de humo esas como las de bueno no sé si se usa la gente que lo vea los gender reveal cuando es mujer pues saca la bomba de humo rosa y cuando es hombre es azul pero teníamos una para cada color del equipo entonces nombrábamos tercer lugar y a la bomba parte apestada así a polvo no como quemado a quemado entonces era de que sí pero también estuvo padre lo de las bombas y luego ¿a quién fue? ¿qué jaló? ¿fuiste tú? no fue Annie y el segundo lugar y luego jala y no se la rompe y todos y todos no se acabaron problemas técnicos y se va la estafa y otra vez y luego ya regresa y luego te tenías que jalar y una verdad y se daba miedo sí es que aparte no no yo lo hubiera pasado dije no dije me va a explotar aquí la cara no ya se había encendido la mesa dije no no vaya a pasar otra cosa aquí pero todo bien sí, pero todo bien y luego ya los nombramos, les dimos sus medallitas este, ganó el equipo amarillo el equipo amarillo sí, sí, y luego, ¿qué pasó después de ahí? y luego ya, pues ya como que era relajarnos, pues 10 minutos de relajación, porque ya fue el concierto de música medicina es que en veces en retiros pasados, están los músicos medicina ahí tocando para nosotros en vivo y ya nos quedamos y hacemos sobremesa y ahí platicamos y ahí es la relajación pero en el pasado hacía muchísimo aire ¿te acuerdas? y como que molestaba un poquito y ya me dio un chorro de alergia entonces Carla los quería como que llevar al auditorio otra vez para pues para que estuviéramos fuera de los elementos, que si bebe, que cualquier cosa, y ya de que tenían los músicos les puso así como que una pantalla un chorro de botinas, luces así como, sí sí fue concierto sí, sí, sí de música medicina órale, eso todo lo que hacía Carla sí, impresionante impresionante todo lo que pensó para que y como tú dices eso de dar y dar y dar porque no dar y dar y dar y dar así sin parar es increíble entonces ya después ya nos fuimos al al concierto están así los tapetitos en el piso nos sentamos y este y ya nomás así disfrutar la música y platicar y ya relajación no sé cuánto sí, y ya para eso eran que como once y media de la noche o sea ya se acabó como a las dos ¿verdad? ah, es que usted se acabó ajá sí, creo que se acabó como a la una y media dos algo así y luego ya se fueron a dormir o uno se acabó allá afuera platicando y pues ya yo me les escapé porque estaba muerta sí aparte de ti o sea aparte de hartos platicas yo creo que todo el tiempo estabas platicando con la gente no sé llegaban con preguntas y todo entonces pues eso también energéticamente te va cansando pues sí sí, sí es muy cansado sí digo me encanta ¿verdad? pero pero sí wow ya no podía ya no podía más entonces hay una de esas que vi que no estaban como que muy entretenidas en el concierto puede que ay, ¿cómo voy al baño? poniéndote la capucha esa invisible sí sí, ya me fui me fui a mi cuarto y ya a dormir qué barbudo sí y luego ¿qué más? pues ya eso fue al día siguiente despertamos y todos se despertaron bastante tarde por lo mismo que se durmieron se durmieron muy tarde y ya los que alcancé a ver en la mañana me despedí de ellos platicé así con varios en la mañana poquito y ya les les hice su bendición así me sentí literal de que no, pues este lista para tu vida y aquí estamos lo que necesito así con esto sí qué padre y luego y luego ya yo siento a veces que hacemos relevos Carla y yo de que yo me quedo platicando con ellos un ratito y luego me fui a mi casa y luego en eso Carla justo llegó y se queda platicando con ellos y luego se los llevó a desayunar y así y ya ¿a qué hora te fuiste tú? yo me fui a las nueve y media ah bueno no tan tarde ya sí es que este retiro fue o sea el pasado fue viernes sábado, domingo, lunes y uno se fue o sea uno se quedaron el lunes todavía ¿no? sí este sí fue viernes sábado, domingo y ya y ya el lunes y el lunes ya cada quien a sus casas a su de regreso a la matrix de regreso a sus puestos a sus puestos como ya nos dijo aquí la capitana y luego me da gracia que estaba caminando o sea cuando estaba dando ese speech que estaba caminando así por el podio es que hay como una tarimita ah sí que estaba caminando así derecha a izquierda así como si fuera de que diciéndole así y todos sí 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 es un poderoso ese speech ay qué bueno yo lo sentía siempre tengo que preguntar de que si lo sentiste o solo fue mi viaje porque me sentía así bien así como general así de ejército diciéndoles algo no aparte hasta se te puso como los ojos llorosos y tú como que si lo sentiste mucho y eso hace que la gente lo sienta también mucho sí bueno que se transmite sí bueno 100% algo más que nos haya faltado de contar cuál fue tu parte favorita mi parte pues yo creo que los juegos verlos de que el yo creo que el demoledor y así yo me divertí mucho sí o sea como que lo que me hacía reír o sea lo que me divertía pues y verlos también pasándosela bien yo creo que eso fue lo que más me gustó no sé para ti sí sí a mí también sí a mí también que me carcajea así sí increíble o sea me gustaron me gustaron así varias clases que se me hicieron muy bonitas lo que sea pero guau hace mucho que no me reía así de que así de que de panza ajá sí sí ajá sí que todo fue como mucho esa energía de niño y juego sí en un retiro espiritual que uno piensa que ay voy a ir y voy a sentir y las heridas me van a y como que fue algo que tampoco nos esperaban yo siento que nadie se esperaba no de estos juegos no para nada de hecho llegó una persona cuando recién cuando estaban llegando todos y que lo estábamos inscribiendo llegó una persona y me dice de que bueno entonces va a ser como algo muy tranquilito ¿no? así en calma y yo de que no le puedo decir porque fue una sorpresa ¿verdad? y yo de no agárrate ponte el cinto porque sí y luego cada vez que abrías los cuartos del staff estaban de que todos los hula hula ah sí todo lo que usábamos es que también Carla compró un chorro de cosas faltaron cosas de usar en el rally que las ligas y ah las ligas sí las coronas esas que las coronas pero no nos faltaba no es que hizo yo creo que un retiro para una semana ay es que sí fácil con todas las cosas que hizo sí pero es que sí sí o sea sí la veo haciendo eso para su hijo de que sus fiestas de cumpleaños y ahora sí como que en grande ay se me hizo bien bonito tiene un servicio bien bonito Carla sí pero es ese rollo lo que hablamos ahorita que no estaba que la tienes que dejar ser verdad que de repente es como no Carla a ver ya escoge una cosa escoge una cosa ya no nos muevas o algo así pero luego es no bueno a ver hazlo hazlo tuyo así ponte el lar así o déjalo ser déjalo ser y llega y hace como una magia bien bonita o sea que sí se concreta sí parte muy amorosa su energía todo el mundo la siente como esa mamá y aparte que es mamá o sea pues obviamente ya lo trae mucho más despierto es como que la gente se siente segura y contenida por Carla sí sí es como esta madre así que cuida todos sus hijitos sí que quiere hacer todos sus pollitos con ella les decía de broma cuando estabas en la comida así pues te toca hablar con los que están así alrededor de ti y les decía que mamá es digo mamá es le dije mamá tan fuerte la energía que ya ya le dijiste mamá y eso me salió como cuando le dices a la maestra mamá ay que todos se ríen sí pero bueno esta Carla es como siento que si nos pudiera tener de que en su casa y ella darnos de comer en la boca de que toma ¿quieres más? no hay día nada come más sí 100% de su energía maternal sí a mí me lo imagino ay que chistoso hay una cosa que igual está bien mencionar porque me gusta mucho no hacer ningún tipo como de luz de gas o algo así y no o sea que si la gente lo empezó a sentir que se sientan confiables de lo que están intuyendo ¿verdad? pero hace cuenta que por hacer estas cosas en un portal que es el portal más grande de todo el año y es el nacimiento del sol o del rey que es el sol que es el león que es Cristo y así siempre hay energías que están tratando como que de opacar la luz siempre y en este retiro sentimos que como que cada ratito se quería meter la sombra que yo no lo sentí en ningún otro retiro no lo sentí en el pasado ni en el otro pasado ni en otras actividades que he hecho pero como que se trataba de meter así en mensaditas y ya pues hace cuenta era como apagar fuegos que de repente literal se prendía una mesa y literal tuvimos que apagar un fuego o sea es como si estuviéramos yo así lo sentí como si estuviéramos conteniendo así a nuestros niños literal las mamás y luego veíamos que se prendía así un fueguillo así mini por acá y era de que nada nada que ver nada que ver y la otra vez un fueguillo no 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 y la otra vez un fueguito no 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 así y ya no pasó nada y que nadie se dio cuenta todo estaba todo estaba bajo control pero lo hablamos Carla y yo el día después del retiro y los dos estábamos de que no si había una energía que quería cerrar así el amor y quería cerrar y si que sí sí lo sentimos tú sentiste o no no y te tengo que platicar ayer y a veces mis amigas me dicen como es que te falta como esa no te das cuenta o sea me dicen como que no te das cuenta de verdad pero como mi prim no sé o sea no está bien está bien de hecho mejor la vida me protege de que no me pase nada yo creo porque pues no me doy mucho cuenta cuando alguien tiene malas intenciones o trae esa energía entonces pues yo no me doy cuenta qué bueno mejor porque hasta nos ayuda a mí y a Carla también sentir como que antes sí funcionó que no hubieran de que las cosillas pero mira te voy a dar un ejemplo una mensada hace cuenta cuando estábamos poniendo el ¿cómo se llama el círculo de? el mandala el mandala sí hace cuenta que Carla puso un videito así de como de un de un mar o de de como de olas así detrás ¿no? ok y luego era un video de YouTube y se pone un comercial y salió como como si alguien estuviera vendiéndote un curso de tarot pero todo oscuro así de que negro y así como que las manos y así como misterioso pero feo feo como magia negra se cuenta ¿no? entonces cuando que estábamos todos así con las florecitas y todo así muy bonito y luego yo volteo y veo la pantalla y yo o sea se veía así de que todo tétrico y ya pues este leo a Carla sale corriendo loquita y era un anuncio un anuncio de YouTube ¿verdad? sí sí pero qué casualidad como que se querían meter ya como que se querían meter así de poquito a poquito ok o por ejemplo con los danzantes africanos te tocó verlos tantito porque me iba mucho para la mesa sí estaban arreglando a mí sí me tocó hace cuenta que ya los habíamos contratado para el retiro pasado y pues es así como muy alegre su energía y todo ¿no? pero hace cuenta que hacen como un show ¿verdad? ah sí sí vi el show de hecho sí pensé de que sí sí hace cuenta que la chava se puso una capucha intentó hacerle así como que pero es un show o sea ella está como actuando como fingiendo de que magia algo así pero lo hizo oscuro o sea traía la capucha negra y así como que y lo ya dejó y siguieron bailando ¿no? pero pero igual fue como yo sentí que fue otro momentito donde se están tratando de meter se están tratando de meter y no tanto que fuera la chava en sí sino más bien como que la energía se va reflejando en o sea como cositas detallitos así como así detallillos detallillos que habían y Carla bueno detrás de que en la cocina sí unos detallillos de que cuando llegaron los platos para la para la mesa o sea para este servir la última cena son platos que se rentan ¿verdad? porque tienen que estar bonitos y de que un chorro los platos estaban rotos entonces es como o sea entonces ahora que usamos desechables o sea un poquito más este la mesa no tan bonita digo se pudo solucionar pero son así cositas que tratan como de molestar ok y dice Carla porque yo lo noté y fui con ella yo de que ¿crees que era? porque así o sea mensadillas que todos ignoramos y ya claro sí pero ya cuando cuando tomas conciencia y ves que fueron muchas chiquitas ya te llama la atención o no o sea ya y dice Carla que así le pasaba igual cuando hacía ceremonias de ayahuasca así que que son como como que te tratan de de sí de apagar o sea o de 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 hacer como arruinarte un poquito sí como que lo tratan de arruinar tratan de arruinar y ella se daba cuenta que era específicamente las ceremonias que eran como que las más bonitas o las más como alegres o que había una o que ahí conocí a una persona que era como muy así como energéticamente bella o algo así y como que habían así mensadillas que tratan siempre de de arruinarte así tu trip ¿no? ya pero el chiste es tú no mal tripearte y dejar y así como mamá de que no no así de que no siempre se hacen las olimpiadas y y es lo mismo que trataban de hacer con las olimpiadas este año de que tratar de oscurecer la energía cuando es el nacimiento de el sol esotéricamente hablando ¿verdad? entonces es la misma energía es como que tratan de entrar y hacerte sentir como este feo malo o nervioso o así pero la idea es no no nos van a distraer de esta celebración que estamos viviendo nos van a distraer de ver las olimpiadas bonito no nos van a distraer de nuestro cumpleaños o de celebrar de que al sol no es así wow sí aparte es cierto las olimpiadas que llovió mucho en la inauguración o sea como que todo sí o sea oscuro pues como caótico sí 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 como que tratan ahí de meterse pero bueno lo quería mencionar por este por si ay no sabía que aquí estaba la mano todo el tiempo lo quería mencionar por si alguien lo sintió en el retiro o sea digo si lo sintieron mejor que bueno ¿verdad? significa que sí como es sí sí porque así siempre me dice Carla de que es que o sea si me entrenaba cada vez que íbamos a hacer me decía tu trabajo es contenerlo es contención contención y mantenerlos así así contención y si es cierto es como energía pero si ustedes lograron así o sea sentir o cachar de que nosotros también lo sentimos pero es energía que no más quiere molestar si no lo dejas se disipa y termina siendo así todo bello como fue como lo percibí yo sí 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 qué bueno sí ok algo más que te gustaría platicar ¿cómo te sentiste tú en general? o sea ya en resumen en resumen pues yo les contaba que era como si hace mucho que no me celebraba mi cumpleaños y que yo quería celebrarlo con mis amigos porque así me hacían mis fiestas de cumpleaños mamá chiquita siempre con mi hermano ah las dos juntos cumplen no no cumplimos ni siquiera cumplimos cerquita pero a fuerzas no sé por qué quería hacer eso de que dos en uno o dos por uno y eran fiestas así muy ridículas enormes con todos los rincolines qué padre y muchísima gente porque eran todos sus amigos y todos mis amigos y eran diferentes generaciones y se me hacía bien padre así como que tanta gente como que lo quise revivir y les dije así de que es nuestra fiesta de cumpleaños y quiero tener eso otra vez una vez más haz de cuenta entonces yo sentí yo sentí precioso qué padre sí yo todo el tiempo yo por eso creo que en la ceremonia de cacao estaba llorando así de felicidad que no podía así de que no podía no podía y solo en mi mente decía como gracias gracias sí como el sentimiento que te gana que no te la crees qué bonito tú en general así yo también divertida la verdad que fue un retiro como me sentí mucho más relajada el pasado iba como más nerviosa con también mis clases y todo en este siento que fluyó más siento que se me hizo fácil llegar con la gente platicar que se abrieran como no sé lo sentí así como todos amiguitos ya o sea como todo muy pues sí como una fiesta de cumpleaños que digo las fiestas a lo mejor de peleitas así pero todos como niños pues o sea como con esa con esa energía de inocencia de juego de ver la vida con asombro entonces lo sentí así divertido o sea pues sí muy divertido el retiro qué bonito qué bueno y también te divertiste muchas cosas sí y digo que me cuesta entrar al niño pero como me como me mentalicé como voy a soltar y sí vengo obviamente de staff y todo pero también vengo a disfrutar y vengo a ser niña otra vez hay algo que también quise ser que me recomienda mucho mi terapeuta con la que voy como invita invita a tu niña lo que hagas y cuando algo te salga bien agradecele cuando algo le duela cuando algo te duela que es ella la que le está doliendo estate con ella entonces también en el retiro en una meditación que no contó Carla que se le pasó la de 8 en esa como dije ay no la he invitado al retiro a mi niña interior entonces ahí fue como vamos a estar en este retiro vamos a vivirlo vamos a como traerla conmigo pues entonces eso también me gustó me gustó como traer a mi niña interior que es casualmente que es un trabajo que he estado haciendo últimamente en terapia mira o sea bueno no casualmente digo por algo pasó así entonces nos gustó a mi niña interior ay que padre que bueno ay que bueno si siento mucho siento que no me pude tomar como que en otros eventos me pude tomar fotos con todos pero ahorita estaba la negra se cuenta que yo lo sentía por todos lados y estaba muy difícil de hacer los que pusieran atención siento que al final ya estaba diciendo ya cállense todos ya silencio cállense quietos ya todos en sus lugares hasta ni creo que puso al principio de que dijo un ejercicio para que todos se callaran de que la de la mano y luego no sé qué dijo no sé si te acuerdas y a todos como niños o sea sí sí qué risa sí sirvió sí sirvió sí todo ay que padre objetivo logrado pues objetivo logrado yo creo que fue un éxito también y una última cosa para cerrar me decían mucho chavas que también me decían en el retiro pasado pero de cómo han ido otros retiros donde el staff o la gente que está encargada no se abre o no se quiebra o no se se presta como para o sea que tienen la idea como de no yo tengo que poner el ejemplo y como que son muy estoicos y acá de que o sea Carla simple repartiendo el café sí verdad de que haciendo chistes de cómo se hace el café este yo así lloro y lloro cada rata o sea todos riendonos y cayéndonos del frincolín y y siento que la gente tiene ideas de lo que es espiritual y lo ven como muy literal como muy cuadrado o así de es rezar y es meditar y es vestirte de blanco y es así como y la verdad la espiritualidad está en el día a día es en donde sea que te sientas inspirado que es esa frase ¿no? de estar en espíritu inspirado inspired in spirit ¿verdad? lo que sea que te llene de inspiración te está llenando de espíritu y ya es un encuentro espiritual o sea lo que sea que es sanador sí sí yo creo que más esta parte a veces nos creemos muy adultos el volverte a dejar a ser niño también es algo muy espiritual es nuestra esencia la raíz de todo y la vamos llenando de capas y capas y condicionamientos y miedos que perdemos esa esencia y es lo que decían del cuadro que como que cada quien sí se volvió lo que de niño soñaba ser pero se nos olvida es como vieron el cuadro y es como ah sí es cierto sí soy sí voy bien pero se te olvida pero ya el niño ya sabe o sea ya traes ese conocimiento esa conexión con lo divino sí sí también les recordé una parte de que ya no quiero escuchar que ustedes tienen codependencia o que no se quieren porque vinieron hasta acá y pagaron y viajaron todos ustedes se aman ok o sea y si alguien te trata mal no es tu reflejo de no sé qué no tú le dices pues no me hables y ya y es una cosa de que venía a estos eventos es amor propio o sea vean la foto y vean cómo han cambiado de que todos estos años y cómo sí se han convertido en lo que querían ser de chiquitos eso es amor propio eso es escogerte a ti también ok no tengamos esta idea como bien literal de no sé como es que más bien yo les decía es que no es que no se quieran es que son empáticos entonces siempre van a sentir empatía por otras personas pero eso no significa que entonces no me quiero o algo así no venir y hacer todo este trabajo es amor ustedes ya se aman así tienen que caminar por la vida de que no yo de hecho me amo muchísimo yo me pago retiros espirituales yo me perdono todo el tiempo yo hablo con mi niño yo hice todo lo que mi niño quería hacer no yo me quiero si siento que a veces nos clavamos mucho en el camino de la sanación como es que tengo que sanar y esto y que sentimos que todo el tiempo hay que sanar y si es siempre el camino de la sanación va a ser toda la vida pero también cosa reconocer también todo lo que ya llevamos recorrido y sanado integrado y como también sentirnos orgullosos de todo eso porque si nos clavamos nada más en lo doloroso y en que como dices es lo que yo te decía ayer que no es que yo no soy buena hablando yo no soy entonces ya estás mentalizada que no a ver yo tengo esta para comprobar que he hablado aquí acá acá o sea tengo facts que hacen que esa creencia ya no me sirve o sea ya ni siquiera es relevante porque ya la con mis actos ya no ya no queda ya no es congruente entonces como que también reconocer eso y siento que eso que tú decías de que ah sí es cierto pague el retiro estoy aquí claro que es o sea todo esto claro que es amor propio entonces también creernos que nos amamos sí perfecto bueno te gustaría dejarlo aquí sí yo creo que fueron buen tiempo buenas experiencias que contamos muy bien pues muchas gracias por venir por tomarte el tiempo para platicar con todos nosotros muchas gracias por formar parte del staff y también ser parte de la triada gracias gracias por hacerme parte invitarme a estos a estos videos que bueno yo las escucho a ustedes y digo bueno yo aquí como pero pero gracias gracias eres la parte central eres así la tierra la maestra la leona así que es la leona derechita derechita así en los ojos carla riendo o sea yo yo y luego Cris sí yo estaba súper concentrada o sea sí estaba enfocándome en sentir pero como de una forma muy no como que falta esa parte de soltar o sea físicamente y o sea internamente también le toqué practicar como era la señal que les enseñó el retiro para ah sí la de Jesús sí que les dije si ustedes ven esta mano que es la mano de los iniciados significa que tú ya sabes no que lo que estás viendo no es lo que es y era una también salen la carta del del sacerdote y luego dice Cris así 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 y de que los músculos de los dos apretados y todo sí y yo bueno sí vos a mí nos lo ponen en la guadita ¿cómo es eso? lo sé sí pero bueno es parte de de mi servicio sí sí es parte de tu ser no lo sé bueno pues muchas gracias Lore también te quiero mucho yo también te quiero mucho bueno pues nos vemos que estén muy bien les mando un abrazo muy fuerte muchísima luz muchísimo amor gracias a todos los que vinieron al retiro gracias por estar con nosotros y contarnos de todas sus experiencias yo siempre me acuerdo de todos ustedes me acuerdo de todas sus caras yo siempre rezo por todos ustedes yo voy a guardar en mi corazón y en mis memorias por siempre lo que vivimos juntos fue tan sanador para mí así como fue para ustedes los quiero muchísimo mi familia de luz perdón nos volvemos a ver estoy segura bye 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 ¡Gracias!